Los problemas no faltaron, que supimos resolver Ya la vida nos retaba y dos estrellas La Comisión de Fiscalización del Congreso pidió levantar el secreto bancario y reserva de las telecomunicaciones de la primera dama Nadine Heredia y varios de sus allegados El presidente del Congreso Luis Ibérico descartó que exista violencia política contra Nadine Heredia en los medios de comunicación tal como lo afirmó el presidente Ollantumala El presidente del jurado nacional de elecciones Francisco Távara informó que la renuncia de la vicepresidenta Marisol Espinoza al partido nacionalista sí se realizó ante el registro de organizaciones políticas El dólar alcanzó su punto más alto en 10 años La divisa norteamericana llegó a cambiarse por 3.379 soles por cada dólar El candidato aprista Alan García calificó como un autogol el plagio detectado en el plan de gobierno de su partido y aclaró que las propuestas de su candidatura fueron expuestas el pasado 30 de octubre Vamos a repasar las principales portadas del día y comenzamos con Diario Correo Pierde Nadine Heredia, la comisión de fiscalización pide levantar secreto bancario, tributario y de comunicaciones por el caso de las agendas y quien gana, Marisol Espinoza, el jurado nacional de elecciones, le da la razón y ratifica que sí renunció al nacionalismo pese a la remetida legal del oficialismo El comercio, las pugnas en el PPC se agravan tras elección interna, mapa dividido Denuncia, Lourdes Flores acusa a Raúl Castro, presidente de la agrupación de irregularidades en los comicios El diario La República retiro del 95.5% de fondos de AFP por afiliados en debate El Congreso votará liberación de fondos a los 65 años Perú 21 le dan la razón Ana Jara y Freddy Otarela se oponen a que el nacionalismo la siga reteniendo Jurado confirma renuncia de Marisol Espinoza El diario Ojo, terror, matones se atrincheran en hotel de Miraflores para evitar desalojo Encapuchados estaban armados con bombas Molotov, balones de gas con mecha y palos con púas El Bocón, chale para rato, dirigencia de universitario confirma que el director técnico Crema continuará al frente del equipo en el año 2016 Referentes están felices con su renovación Y ayer la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó levantar el secreto bancario de Nadine Heredia Y la Heredia, la madre de la primera dama, Antonia Narcón También su amiga, Rocío Calderón, entre otros Según mencionó Héctor Becerril, la propuesta ya estaba hecha Y solo faltaba realizar la votación El acuerdo ya estaba, pero faltaba finalmente la votación Para levantar el secreto bancario El secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria, la reserva bursátil A Nadine Heredia, Ilan Heredia, la señora Antonia Larcón, el señor Jusca Maita, Rocío Calderón Binatea Es decir, a todos los que de una u otra manera han estado citados en las últimas oportunidades a la Comisión de Fiscalización Y bueno, no han querido declarar ¿Fue por unanimidad? No, por mayoría se opusieron tanto como le dice a Gastán Yadoui Como a Ana Jara, como era de esperarse ¿A Ana Jara votó en contra? Sí, en contra también Después todos los demás hemos votado ya en gran mayoría para que se levante estos ¿Y cuándo presentarán esa solicitud a la SBS o a las entidades correspondientes? Eso creo que hoy día mismo tenemos que presentarlo Toda vez que la misma SBS ha mandado un documento pidiendo que hagamos llegar el acta de la votación Para que proceda a estos levantamientos Según sabemos, Chabeli, la intención de esta ratificación del levantamiento del secreto bancario Es hacer un comparativo entre información que se tiene de las llamadas agendas con depósitos bancarios Al menos dos o tres, según nos han indicado ayer fuentes del Congreso Y además, por cierto, hay una solicitud que se va a hacer a la Fiscalía en los próximos días, Chabeli Exacto, también Gustavo Rondón dijo al diario Correo que Una vez que el Ministerio Público tenga los resultados de la prueba grafotécnica que se realizó Nadine Heredia, la Comisión de Fiscalización va a solicitar esa documentación Y así culminar al menos esta primera etapa de indagaciones De otro lado, Ana Jara dijo que el levantamiento del secreto bancario y tributario A los investigados por el caso de las agendas Es innecesario porque la Comisión Martín Belagún del Ocio ya realizó este procedimiento No, yo me he extenido Me he extenido porque había una propuesta de parte de un integrante de mi bancada De Santiago de Bastañaduit De que se remitiese a lo que ya se temía Como información oficial de parte de la Comisión Martín Belagún del Ocio Pero han insistido nuevamente Que se solicite la información Me parece que es un trámite innecesario Pero bueno, ellos tienen la fuerza de los votos Si la información que se requiere para recién hallar Entre comillas hallazgos Es la que se solicite De morabuena Nosotros no estamos acá sin una cuestión de Estado para que se fiscalice Si hay que fiscalizar que se haga Lo que a mí me preocupa es que el tiempo Ya no nos va a alcanzar Para alcanzar conclusiones Lo suficientemente sólidas Para remitir lo actuado al Ministerio Público Siendo que el Ministerio Público ya inició su acción de investigación De acuerdo a lo que le demanda su propia ley Nosotros más bien estamos Haciendo todos los esfuerzos por avanzar Y finalmente consideramos que va a ser un tiempo muerto Lo que hasta ahora hemos ventilado La congresista Marisol Pérez Tello Dijo que la facción del Partido Popular Cristiano A la que pertenece Va a defender la democracia interna Y la institucionalidad del partido Aunque eso signifique no participar De las próximas elecciones del 2016 Dio estas declaraciones Tras los incidentes registrados el domingo En las elecciones primarias de este partido No, la denuncia es bastante mayor que fraude Porque hay un proceso previo Un durante y un después Nosotros hemos presentado una denuncia ayer a las 5 de la tarde Ni siquiera a las 5 A las 4 de la tarde Porque hemos documentado todo el proceso Se entregó al Juro Nacional de Elecciones Este es copia del documento Y en el documento se da un detalle De todo lo que se ha hecho mal Dos tribunales nacionales electorales Uno elegido a dedo por el presidente del partido Lugares a donde se han abierto dos mesas Pero para no aburrir a la ciudadanía Que tiene que estar en los temas importantes nacionales Solo decir que nosotros vamos a defender la democracia interna Vamos a defender la institucionalidad Aunque eso significa no participar en el proceso electoral 2016 Lo que no podemos hacer es perder la autoridad Para hacer la crítica Cuando la democracia, la libertad de expresión El derecho al voto en el país esté en juego Y para eso hay que empezar con la pelea ¿Hay una posibilidad de no participar en las elecciones? Por supuesto Te estoy hablando como nuestro grupo Los profesores, el doctor Bedoya Los cuatro congresistas, los regidores La decisión la tomaremos en grupo Pero la decisión que este grupo tome Por supuesto que será acatada por mí No solamente disciplinadamente Sino orgullosa de que hagamos estas cosas Por la defensa de los principios Que es lo que importa ¿Y Lourdes Flores estaría predispuesta A presidir el PPC Para encauzar un poco esto Y dejar el lado del caos? Bueno, por supuesto, ella ya habló de su candidatura Pero en las condiciones en las que estamos Con manejo de padrones Con dos tribunales nacionales electorales Es poco probable Porque sería validar una conducta que es antidemocrática ¿Y eso pondría en peligro el hecho de pasar la valla o no del PPC? En este momento en realidad no nos preocupa Porque de por medio Nosotros tenemos 50 años de historia Y nos da vergüenza la conducta ajena Y me refiero específicamente a la conducta del presidente del partido Bueno, y además de esto Hay que tener en cuenta, Chabeli De que si el PPC no participa en las próximas elecciones Pierde la posibilidad de inscripción política Porque obviamente no supere la valla del 5% Y ponen en riesgo sin duda Su permanencia o vigencia partidaria o política, Chabeli Claro, esta decisión también tendría que tomarse En el Congreso partidario Que se va a realizar el próximo 5 de diciembre Según señaló Marisol Perestello El ala reformista o lurdista Como si se lo denominan algunos Entre ellos Lourdes Flores Javier Bedoya Los congresistas que en ese momento representan al PPC Estarían evaluando esta propuesta Bueno, esto debido también a los problemas internos Que se han dado en los últimos días en este partido De otro lado, el presidente del Congreso, Luis Ibérico Descartó que exista violencia política Contra Nadine Heredia En los medios de comunicación Como lo afirmó Ollanta Humala Ya que la primera dama es la noticia Y ahí no hay tema de género Mire, y también se ha referido a que El aparecer tantas veces en los titulares Es una forma de violencia Tal vez se habla de una especie de violencia mediática Pero es la noticia Y si la noticia es una mujer o es un hombre Ahí no hay tema de género Nadine Heredia Es la esposa del presidente Es la presidenta de un partido Y es materia de una serie de noticias Que se producen día a día Entonces, obviamente ¿Qué van a hacer los medios de comunicación? Tienen que publicar las noticias Y si mañana le toca a un hombre También le tocará a un hombre Pero aquí no hay un tema de género No veo yo que sea un tema de violencia Contra la mujer Porque si no, también hablemos de Marisol Espinoza A ver si no hay violencia contra la mujer Por parte del partido del señor Oriente Humala Que le está haciendo la vida a cuadritos Y que ahora la tienen pues en una especie O pretenden tenerla en un secuestro judicial Impidiendo que tome libremente Sus determinaciones Turquía derribó hoy un avión militar ruso Que según informó Ankara Había violado su espacio aéreo Cerca de la frontera con Siria Una afirmación desmentida por Moscú Ese humo proviene de un avión militar ruso Que Turquía derribó este martes En la frontera con Siria El Ministerio Ruso de Defensa Lo confirmó en su página web Según Ankara había violado su espacio aéreo Algo que Moscú desmiente Una televisora turca señaló Que uno de los dos pilotos Fue capturado por los rebeldes sirios Que combaten al régimen de Bashar al-Assad En las montañas de la frontera Turquía llevará el incidente Ante la OTAN y la ONU Regresamos luego de la pausa Con más en los desayunos de Correo Yusin Una voz está diciéndome que algo va a cambiar Un nuevo camino va a empezar Te llevará a un lugar donde podrás lograr Lo que soñaste alcanzar Y soñar porque lo lograrás Y creer que un héroe hay en ti Y somos héroes Nuestros alumnos van hacia el mundo Nuestros alumnos vienen del mundo Todos los años más de mil alumnos del Perú Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más Intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL Tú también puedes vivir una experiencia internacional Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores UCIL.edu.pe Una de las mejores universidades del mundo Uno de los mayores premios a liderazgo global Y el primer peruano en recibirlo Mr. Díaz Canseco Por vuestras muchas contribuciones a la humanidad Tras programas de educación innovadores y globales Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas Descubres todo lo que puedes hacer en un día en el mall De 2 a 4 de la tarde Por Willax Televisión I have a dream Hello Chicago I have a dream Nos acompaña el ex ministro del segundo gobierno aprista Aurelio Pastor quien hace poco salió de prisión, usted estuvo en piedras gordas durante seis meses y ahora ha remitido una carta notarial usted a la primera dama Nadine Heredia por algunos comentarios que ella hizo cuando usted salió o tomó o recobró su libertad ¿Usted va a insistir en este proceso legal contra la primera dama? Mira Chabeli, Antonio buenos días Lo que es importante que la gente sepa es lo siguiente yo afronté un proceso de investigación fiscal y un proceso judicial durante tres años en todo momento colaboré con las investigaciones desde el primer momento en que fui citado por la fiscalía me hice presente permití que se actúen todas las pruebas aun cuando había discusión sobre la licitud de alguna de ellas porque habían sido obtenidas de manera ilegal, ¿no es cierto? en ningún momento negué que fuera mi voz lo que yo dije es que esa es mi voz pero el contenido no es delictivo no hay forma de que esto sea delictivo lo expliqué, concurría a la fiscalía cada vez que fui citado concurría a juicio, firmé durante varias semanas cuando fui requerido para hacerlo y acepté una sentencia que no correspondía que desde nuestro punto de vista con mis abogados era ilegal y era injusta que era una condena de carcelería me puse a derecho inmediatamente tuve que estar seis meses en prisión para poder demostrar mi inocencia tuve que llegar hasta la Corte Suprema pero la demostré entonces yo lo que digo es lo siguiente así como yo he respetado la ley he aceptado los fallos judiciales aun cuando no me gustaban y pese al enorme dolor que esto genera en mi familia yo espero que la señora Nadine Heredia y cualquier funcionario responsable de nuestro país acepten los mismos fallos hay un fallo de la Corte Suprema que de manera definitiva señala que soy inocente que no tengo ninguna responsabilidad entonces no tiene derecho ni la señora Nadine ni ningún funcionario que además genera corriente de opinión a salir en una conferencia de prensa y decir que acá hay un evidente acto de corrupción y que los jueces han actuado de una manera sospechosa sobre todo de una manera irresponsable porque ustedes recordarán que a la hora de que ella señala esto ella estaba en una conferencia de prensa explicando su caso no tenía idea de lo que estaba pasando en la Corte Suprema que sesionaba en paralelo le comunican al oído lo que ha pasado la prensa se lo pregunta y sin leer la sentencia sin hacer ninguna consulta manda una calificación que no corresponde y que además de acuerdo al código penal es delictiva entonces lo único que yo le he pedido a través de una carta notarial como lo señalé algunos días atrás a la señora Heredia es señora usted cometió un error rectifíquese y pida disculpas y damos por zanjado el problema y por eso se le ha remitido esa carta pero parece que ella no se va o no lo va a hacer porque hace poco dijo que será la sentencia número 11 o 12 que le darían el proceso el proceso número 12 en todo caso ¿qué medidas tomaría usted? ¿o cuánto la va a esperar? yo espero no tener que tomar ninguna medida porque no es mi intención presentarle una denuncia a la señora Heredia y ella ya tiene bastantes problemas con las investigaciones que tiene tanto en el Congreso como en la Fiscalía y creo que son investigaciones sobre temas mucho más delicados que tener que responder frente a una querella entablada por mí pero ella tiene que entender que tiene que respetar los fallos judiciales como yo los respeté además no olvides Antonio que ella está casada con el Presidente de la República el Presidente de la República por mandato de la Constitución no solamente tiene la obligación de respetar sino de hacer cumplir los fallos judiciales y los fallos judiciales solamente pueden ser criticados cuando contienen algún error no por percepciones por opiniones o porque no me gustan sino tienen un error puedo criticarlos acá nadie ha determinado ningún tipo de error en este fallo judicial y la señora Heredia no puede hacerlo entonces yo espero honestamente no tener que actuar espero que en las próximas horas como se le ha señalado ahí ella exprese una rectificación usted señala que inmediatamente pide la rectificación pero no especifica un tiempo un plazo no se le ha puesto un plazo para que no esté corriendo contra las horas pero yo creo que un plazo razonable puede ser por ejemplo esta semana ¿no es cierto? entonces que se tome su tiempo en las mismas condiciones según la conferencia de prensa de acuerdo a lo que corresponde es lo mismo ella utilizó una conferencia de prensa con medios nacionales con medios internacionales se dirigió todo el país estaba en cadena escuchando lo que ella decía pues de acuerdo a ley corresponde que haga exactamente lo mismo para expresar una rectificación y una disculpa y damos por zanjado el problema de lo contrario voy a tener que recurrir al poder judicial muy a mi pesar porque no tengo ninguna intención de emplazar judicialmente para mí es incómodo inclusive emplazar judicialmente a una dama y más aún a la primera dama de mi país por más problemas que ella pueda tener es la primera dama de mi país yo he sido 10 años parlamentario ministro de estado durante un tiempo no puedo dejar de incomodarme teniendo que emplazar a una persona que representa a todos los peruanos ahora ¿cómo entender que ella lanza una crítica cuando está en una situación judicial compleja hace poco se ha sometido a una prueba de grafotécnica no se saben los resultados pero ella tampoco está en una buena situación claro debería tener mucho más cuidado porque ella se da cuenta que incrementar el número de investigaciones entonces la pone en una situación mucho más delicada en todos los procesos ahora probablemente haya querido desviar el foco del debate que en ese momento estaba concentrado en el tema de las agendas para lo cual ella misma convocó una conferencia de presa pero no creo que sea esa la medida yo le dijera a la señora Heredia yo no sé si ella es culpable o no es culpable de todo lo que está ocurriendo prefiero ni siquiera adelantar una opinión la justicia lo dirá la fiscalía el poder judicial y el propio congreso encontrará responsabilidad si es que lo hubieren yo no lo sé lo único que le tengo que decir a la señora Heredia es que cuando hay este tipo de investigaciones uno tiene que someterse a la justicia no tiene que tener temor es verdad que no siempre las cosas se dan como deberían darse yo tuve que llegar Antonio a la Corte Suprema tuve que estar seis meses en prisión para poder demostrar mi inocencia en un país en donde la mayoría de los peruanos miles de peruanos no tienen acceso ni a la Corte Suprema ni a poder demostrar una inocencia ¿Usted también llegará a la Corte Suprema respecto al caso narcoindultos que todavía se continúa o todavía continúa la fiscalía? No, 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 no a ver en el tema de los indultos es importante señalar lo siguiente existen tres espacios de investigación correcto uno de ellos es el Poder Judicial donde hay un proceso contra algunos funcionarios Miguel Facundo Chinguel y otros son en total 13 donde se está haciendo una investigación en ese caso yo no estoy metido yo ahí he sido testigo he ido y he dado una testimonial y se acabó luego está la sede parlamentaria en el Congreso la mega comisión emitió un informe que acaba de ser declarado nulo por el Poder Judicial en ese informe si estaba tanto el presidente Alan García como la doctora Rosely Fernández y yo correcto ese ha sido declarado nulo esta se va por el Poder Judicial o sea se debe caer en todo caso en mi caso con mayor razón porque hace más de cinco años que yo he dejado de ser ministro y dejé ser ministro en marzo del año 2010 estamos más de cinco años de acuerdo a la constitución le correspondería cinco años para poder investigar en sede parlamentaria o sea lo mío está prescrito o mejor dicho está caduco ha caducado en ese escenario hay una crítica porque uno de los magistrados que falló en este caso tiene mucha cercanía con el APRA bueno hay fotografías y todo eso en el caso de refieres al amparo del presidente Alan García mira yo creo que hay que ser bastante neutrales en las apreciaciones en el Poder Judicial hay para todos o sea ahora se cuestiona al doctor al último doctor Soler porque dice que tiene alguna cercanía antes del doctor Soler estuvo la doctora Hasenbank la doctora Hasenbank tiene una enorme cercanía a los sectores entre comillas progresistas por decirlo de alguna manera del país o sea tiene familiares vinculados directamente tiene gente un entorno familiar y amical muy muy de izquierda y de gente que ha expresado permanentemente su antiaprismo familia personas muy vinculadas a ella y en ningún momento yo escuché al doctor Alan García ni a su defensa criticar la participación de ella era evidente que iba a votar contra Alan García y votó contra Alan García porque tiene una carga ideológica contra él y nadie dijo nada y ahora viene el doctor Soler que tiene un entorno en algunos casos apristas y en algunos no y entonces todos cargamos con tan soler porque no se dijo lo mismo ¿no sería mejor que sea una corte absolutamente imparcial como por ejemplo la que me tocó a mí en la corte suprema en donde no hay ni apristas ni antiapristas sino simplemente gente que no tiene ninguna relación con ningún partido político hubiese sido mejor pero el poder judicial le puso por un lado jueces este relativamente amigos otros muy enemigos y entonces los fallos van saliendo pero lo importante es que la sentencia del doctor Soler no hay que criticarla porque viene de él hay que criticarla si contiene algún error en el fallo y yo hasta ahora no he escuchado errores en el consenso está presionando que el congreso envía al procurador para que presente una acusación constitucional yo creo que es una majadería del señor Sergio Tejada que ha fracasado rotundamente en sus investigaciones al punto tal que el propio vocero del nacionalismo o sea ni siquiera un parlamentario de oposición o del APRA lo ha criticado el propio vocero del nacionalismo ha salido a decir que la mega comisión ha sido una pérdida de tiempo que se han gastado millones de soles Javier Velázquez habló de más de 10 millones de soles que ha significado una pérdida de tiempo innecesaria para el país y que al final lo único que sirvió fue para promocionar a Tejada en su carrera política lo ha dicho ustedes lo han constatado ayer anteayer el señor no no recuerdo como se llama el otro vocero del nacionalismo el que actualmente es el vocero bueno en fin pero ahí también hay un tema es real también si bien no hay indicios claros que muchos de los que han salido en libertad son residentes te estás refiriendo al caso de los indultos ya a ver o sea como entender eso porque eso implica que no había una evaluación clara tampoco de los casos mira que bueno que me hagas esa pregunta por lo siguiente cuando el presidente evalúa otorgar alguna gracia presidencial a alguna persona la evalúa sobre la base de lo que en ese momento existe no sobre el futuro el presidente no sabe lo que va a pasar en el futuro correcto y en ese momento por lo menos durante mi gestión yo no he tenido la posibilidad de revisar en detalle los casos de las gestiones de los otros ministros ojo antonio esto es importante que lo sepa yo tengo acá un cuadro que te voy a dejar una copia un cuadro de los 16 casos que se están viendo en el juicio o sea el señor tejada habló de cientos de casos pero en el juicio para el señor facundo solamente hay 16 casos esos son todos si fueran cientos de casos el fiscal hubiese llevado a juicio cientos de casos no el fiscal ha llevado a juicio 16 casos punto no hay más este es un resumen de la acusación fiscal que yo la he estudiado como la puede estudiar cualquier persona acuciosa que entra a la web busca la acusación ¿cuánto fue la cantidad máxima que se incautó a alguno de ellos? la cantidad máxima que se incautó a uno de ellos fue 9 kilos 9100 gramos 9 kilos esta es la cantidad máxima no está marcada porque si ustedes se dan cuenta de los 16 casos 3 corresponden a mi gestión 3 los otros no son de mi gestión entonces yo puedo responder por lo de mi gestión en el sentido de que los he revisado detalladamente sobre los casos de gestiones que no me corresponden no puedo responder no los he revisado detalladamente pero tampoco existe en el expediente ningún elemento ni ninguna prueba que diga que hubieron pagos irregulares acá en el expediente más allá Antonio de lo que cualquier ciudadano tiene derecho a pensar a imaginarse por todo lo que ha escuchado de Tejada y de otros esto es todo el juicio no hay más si hubiesen más el fiscal lo hubiese llevado a juicio entonces el caso más grave que él ha llevado a juicio es de un burrier de 9 kilos y el caso más pequeño es de un micro comercializador de 200 gramos y en ningún caso había en líderes de mafias eso es lo que yo pregunto Antonio ustedes que son además de buenos periodistas acusiosos investigadores entonces pregúntenle al fiscal que llevó el caso ¿en qué quedó el testimonio del señor Brasil el famoso ahí está por ejemplo él está en la frontera por ejemplo el testimonio del señor Brasil involucra a una época en la que yo no fui ministro por ejemplo pero yo vuelvo a contestar el señor Brasil se acercó a la fiscalía dio un testimonio dijo que quería ser un colaborador eficaz pero salió de la fiscalía tomó un avión y salió del país con el apoyo de la gente que trabajaba para Tejada eso se ha demostrado porque se han encontrado hasta correos electrónicos en donde una asesora del señor Tejada una periodista Mónica Beco le dice a Brasil por correo electrónico me alegra que hayas llegado a tu destino eso significa que ella sabía que él se estaba yendo del país correcto entonces lo ayudaron a salir del país lo ayudaron a salir del país para que Brasil no sea colaborador eficaz porque la colaboración eficaz Antonio es un proceso no se trata que voy a la fiscalía y doy una declaración y ya soy colaborador eficaz no doy una declaración me someto a una investigación para que se verifiquen la información que yo estoy dando y al final seis meses un año después el poder judicial me otorga la condición de colaborador eficaz si yo no sigo ese proceso no voy a ser colaborador eficaz Brasil fue a la fiscalía dio un testimonio y salió del país sabiendo que no iba a ser colaborador eficaz nunca más regresó la mayoría de estos casos son se iniciaron por el testimonio de Brasil pero no hay ninguna prueba es su testimonio y nada más estamos terminando una última consulta ¿ya recobró su carnet como militante aprista? bueno no carnet no es es una condición sus condiciones la verdad la verdad todavía no he mandado la carta lo va a hacer pero por supuesto que lo voy a hacer la carta solamente va a pedir que se deje sin efecto la suspensión de los derechos partidarios que yo solicité cuando esto se inició pidiendo que cuando acabe la investigación y demuestre mi inocencia volveré al partido eso es lo que voy a hacer pero esto es importante yo les diría a ustedes inviten al fiscal y pregúntenle oiga ¿y dónde están los cabecillas? si ustedes dijeron que eran cabecillas ¿dónde están? y si no ¿quién los está encubriendo? porque a juicio no los han llevado listo gracias doctor por estar con nosotros muchas gracias por acompañarnos regresamos luego de la pausa es actitud hacia la belleza un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo sobrepasando lo común para brindarte lo mejor Montalvo orgulloso embajador de la belleza peruana con policiales siempre la mejor nota roja con el deporte siempre dinámicos con el mundo siempre conectados con tu tierra siempre haciendo patria con tu ciudad siempre cercano ojo contigo a diario siempre cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti la pregunta es ¿cómo alcanzarlas? UCIL presenta más de 170 alianzas estratégicas estudia en las universidades más importantes del mundo habla en distintos idiomas conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas empresas líderes te abrirán las puertas convierte en un alumno sin fronteras estudia en UCIL emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe el Perú y el mundo al alcance de tus dedos en casa en el trabajo en la playa la realidad política económica cultural y deportiva al instante los desayunos de correo y UCIL te abren una ventana al mundo el análisis la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia los desayunos de correo y UCIL la actualidad con nombre propio de lunes a viernes a las 8 de la mañana por UCIL TV en mi corazón y me decías al oído dame todo tu amor malas en soy vos te imaginé en mi corazón y me decías al oído dame todo tu amor pronto muy pronto la verdadera la ley de la calle ahora pues y no te tienes que estar la hueva vamos a repasar el panorama internacional el primer ministro británico David Cameron expresó su total apoyo a los bombardeos franceses contra el estado islámico en Siria e Irak y anunció su intención de sumarse a la coalición anti yihadista el primer ministro británico David Cameron manifestó su apoyo a Francia quiere sumar a Gran Bretaña a la coalición que lucha contra el grupo estado islámico los líderes de ambos países se reunieron este lunes en París Cameron anunció que en los próximos días pediría la aprobación del parlamento británico para sumar sus aviones a los bombardeos contra las posiciones yihadistas en Siria también ofreció el uso de una base aérea en Chipre a los aparatos franceses que participan en las operaciones por su parte el presidente francés François Hollande aseguró que intensificará sus incursiones aéreas también destacó que Francia y el Reino Unido tienen obligaciones comunes en materia de defensa tras los ataques de París Hollande busca formar una vasta coalición contra la organización estado islámico en los próximos días se reunirá por separado con los mandatarios de Estados Unidos Alemania Rusia y China contando con el apoyo de Brasil el ministro de exteriores de Francia renomó su llamado a los líderes mundiales para convertir en un éxito la conferencia internacional sobre el clima que se llevará a cabo en París el ministro de exteriores francés Laurent Fabius dijo el domingo en Brasilia que la próxima conferencia internacional sobre el clima debe ser un éxito la cumbre se celebrará en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre tenemos que tener éxito en la COP21 como el secretario general de la ONU Ban Ki-moon dice no hay plan B porque no hay un planeta B tenemos que avanzar de lo contrario la tierra se convertirá en un lugar imposible para vivir la ministra de medio ambiente de Brasil confía en que los líderes mundiales alcanzarán un acuerdo en la cita de la capital francesa hay condiciones políticas para un nuevo acuerdo global sobre emisiones de gases de efecto invernadero no solo en cuanto a las contribuciones de cada país sino también en los esfuerzos de mantener la temperatura en dos grados en este siglo debe ser un compromiso sin retroceso más temprano Fabius se había reunido con la presidenta Dilma Rousseff el diplomático ofreció a Brasil apoyo con los servicios de inteligencia e intercambiar información de seguridad para reducir eventuales amenazas de terrorismo durante los Juegos Olímpicos de Río el año próximo la derecha conmemoró en Madrid el 40 aniversario de la muerte de Franco esta era la bandera esta era la bandera de España bajo la dictadura de Francisco Franco el viernes se cumplieron 40 años de su muerte un aniversario que no fue conmemorado por ningún partido solamente pequeñas formaciones de extrema derecha se congregaron este domingo en esta plaza de Madrid entonces teníamos trabajo una familia de clase media podía salir perfectamente adelante había seguridad en las calles no teníamos la inmigración masiva que amenaza a España que en pocos años seamos los españoles autóctonos una minoría dentro de nuestro propio país no había un peligro de islamización que hacía que la gente tuviera miedo a salir en las calles pero 40 años después de su muerte la herida aún está abierta el gobierno rehúsa abrogar la amnistía que impide juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo también se niega a aplicar la ley de memoria histórica aprobada en 2007 por un gobierno socialista un texto que prevé entre otros aspectos la supresión de los símbolos franquistas o la ayuda a familiares que deseen hallar los restos de sus antepasados enterrados en fosas comunes las redes sociales se llenaron anoche de fotos y videos de gatos como respuesta de los ciudadanos a la petición de la policía belga de que no se diera ningún detalle de las operaciones coordinadas antiterroristas llevadas a cabo en Bruselas y otros puntos del país gatitos para despistar a los terroristas así reaccionaron los usuarios belgas en las redes sociales ante la petición de la policía de no dar pistas de la operación antiterrorista que dejó anoche 16 detenidos ninguno de ellos el sospechoso de los atentados de París este silencio mediático llegó después de que la policía pidiera a periodistas y ciudadanos que dejaran de dar detalles de sus acciones por la seguridad de todos los gatos sustituyeron en las redes a los agentes que desplegó Bruselas para detener a los supuestos terroristas que mantienen a la ciudad en alerta máxima desde hace días y es que cualquier búsqueda relacionada con la capital belga traía consigo una foto o gif de este animal junto a la etiqueta Brussels Lockdown incluso medios de comunicación como el ESOAG participaron en este movimiento improvisado añadiendo un gato a sus informaciones el centro de crisis belga mostró su agradecimiento a través de las redes sociales mientras algunos usuarios señalaban que mantener la calma y tuitear un gato era posiblemente la cosa más belga de la historia Macri dijo que corregirá problemas económicos como la restricción cambiaria y la desconfianza en las estadísticas oficiales esto durante su primera conferencia de prensa tras ganar la presidencia argentina tras la celebración de su victoria en las elecciones del domingo el presidente electo de Argentina anunciaba este lunes sus primeras medidas este empresario promercado y de derecha gobernará la tercera economía de América Latina entre las reformas que planteó Macri destaca la de crear un gabinete económico de seis integrantes y levantar cuando llegue el momento el control cambiario yo espero que esta alegría este entusiasmo esta energía que hay nos ayude rápidamente poner el país en marcha y para eso necesitamos como gobierno corregir las cosas que se venían haciendo mal el CEPO es un error el no dar información el no tener acceso a estadísticas no tener un banco central independiente son dos cosas que vamos a corregir y vamos a recrear un espacio para aquellos que pueden y quieren invertir en Argentina empezando por nosotros los argentinos lo hagamos en casi un siglo no hubo en Argentina ningún presidente que no fuera peronista o socialdemócrata y que salieran elecciones libres analistas apuntan que podría llegar un viraje hacia la derecha en Latinoamérica en menos de dos semanas tenemos una elección legislativa en Venezuela el 6 de diciembre y si la oposición ganó en la Argentina y si ganara en Venezuela la legislativa dentro de menos de dos semanas empezaría a plantearse si no se está produciendo un giro político no solamente en la Argentina sino si no comienza a producirse un giro político también en la región el martes se reunirá con la actual presidenta Cristina Kirchner a quien sucederá el próximo 10 de diciembre El Parlamento Uruguayo presentó en Montevideo un audiolibro que a través de una historia imaginaria busca acercar a los niños invidentes o con problemas de visión sobre los deberes derechos y libertades que establece la constitución En el Teatro Solís de Montevideo el Parlamento Uruguayo presentó un audiolibro que a través de una historia imaginaria busca acercar a los niños invidentes o con problemas de visión los deberes derechos y libertades que establece la constitución al acto asistieron alumnos de tres escuelas dos de ellas especial para invidentes y con la asistencia del presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Se trata de una actividad inclusiva e integradora porque estamos trabajando también para aquellos niños o de aquellas escuelas donde hay niños ciegos y de alguna manera es también acercar a ese colectivo de niños la posibilidad de tener un material de este tipo que lo que busca es acercarnos a los deberes los derechos y las obligaciones que establece la constitución de la república que es en definitiva la formación de los ciudadanos del futuro En el acto del lanzamiento todos los presentes escucharon el audiolibro con los ojos tapados con una venda para experimentar lo mismo que una persona invidente La historia está narrada por los actores de la Comedia Nacional Jimena Pérez y Juan Antonio Saraví y basada en un texto elaborado por la agencia creativa Bandas Educativas que recibió el encargo del Parlamento Además del audiolibro se realizó un cómic titulado El Tesoro del Palacio Un viaje al interior de la constitución que cuenta la misma historia y que se entregará a todos los escolares que visiten el Parlamento y se distribuirá por los centros educativos Alejandro Rodríguez creativo de la agencia Bandas Educativas Fuimos de a poco haciendo una historieta que es el librito que ustedes tienen ahí en sus manos que cuenta la historia de unos niños que van a visitar el Palacio Legislativo que es donde funciona el Parlamento y luego viven una cantidad de aventuras y van conociendo la constitución por dentro El audiolibro se podrá escuchar en la página web del Palacio Legislativo Un total de 601 bebés participaron en una carrera de gateo en la ciudad japonesa de Yokohama consiguiendo abatir el récord Guinness Puede no ser la manera más rápida de avanzar pero sin duda despierta grandes dosis de ternura Esta carrera ha batido el récord Guinness en cuanto a participación 601 bebés gatearon en un centro comercial de la ciudad japonesa de Yokohama Cualquier señuelo es bueno para que los precoces atletas no se despisten de los 3 metros de recorrido que les separan de la línea de meta pero como en toda competición también hay participantes que no saben perder No se muevan que regresamos luego de la pausa Una voz está diciéndome que algo va a cambiar Un nuevo camino va a empezar Te llevará a un lugar donde podrás lograr lo que soñaste alcanzar Y soñar porque lo lograrás Y creer que un héroe hay en ti Y somos héroes Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Consigue tus metas y llega tan alto como tú quieras En el Instituto de Emprendedores de la Universidad San Ignacio de Loyola tenemos todo lo que necesitas para ayudarte a crecer y dar rienda suelta a tu potencial como profesional 8 carreras de alto nivel que ayudarán a formarte como emprendedor capaz de crear y conducir empresas a nivel internacional Conviértete en un profesional bilingüe capaz de alcanzar tus sueños Ven con nosotros Solo faltas tú Instituto de Emprendedores de la Universidad San Ignacio de Loyola con la calidad educativa de USIL Hay 8 maneras de conquistar el mundo USIL presenta sus 8 facultades Arquitectura Urbanismo y Territorio Ciencias de la Salud Derecho Educación Administración Hotelera Turismo y Gastronomía Humanidades Ciencias Empresariales E Ingeniería Estudie en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman a emprendedores usil.edu.pe Todos los domingos al mediodía llega a sus hogares Balcón Inmobiliario Pierina Patroni y Ricardo Rondón nos presentarán la más completa cartera de propiedades departamentos y terrenos Todos los domingos al mediodía por Willax Somos un país lleno de historia de tradición de música sabor y color un país donde el pasado cobra vida y los mágicos paisajes nos llevan a sueños eternos El Perú tiene magia A todo Perú El Perú eres tú A todo Perú A todo Perú con María Jesús Rodríguez todos los domingos de 8 a 9 de la mañana por Willax gracias a Nos acompaña el colonista del diario Correo Martín Santibáñez ¿Cómo está? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás Martín? Muchas gracias Bueno, esta semana se han conocido varios enfrentamientos internos que hay en partidos con tantos años como el APRA y el Partido Popular Cristiano la misma Lourdes Flores ha entablado o ha denunciado irregularidades en una elección interna hacia Raúl Castro presidente de ese partido ¿Qué revela esto dentro de las agrupaciones políticas que hay en el Perú? Bueno, lo primero y es muy importante señalar que ningún partido político sobre todo un partido político histórico como es el caso del PPC o del APRA partidos históricos en este país pueden ser minimizados por analistas políticos por columnistas o incluso por la propia clase política o por parte de la población un partido político es una marca que representa una ideología muy concreta que normalmente está anclada en grandes principios en grandes movimientos en el mundo y por lo tanto es un activo fundamental por eso las peleas por eso la gente dentro de los partidos políticos inicia una serie de guerras civiles para controlar el partido político cuando escuchemos cuando escuchamos que alguien se burla de la insignificancia entre comillas del PPC hay que sospechar un partido político como el PPC no es insignificante controlar el PPC es algo fundamental y eso lo comprenden los PPCistas pero también la gente que está fuera de un partido en problemas como el PPC o el APRA etcétera controlar un partido político es algo fundamental para la política peruana ¿por qué? y supongo que me lo preguntarán por el tema de los compañeros de ruta ¿con quiénes se va a gobernar a partir del 2016? Ahora también del PPC se teme de que no pase la valla del 5% y es curioso creo que Marisol Presta dijo que no importa hay que arriesgar ello y reorganizarnos ¿qué le parece esa postura que tiene ella? Bueno es una postura peligrosa efectivamente que un partido político no pase una valla electoral es siempre una probabilidad pero los grandes partidos fundados sobre movimientos ideológicos importantes como lo es el PPC el PPC está fundado sobre el social cristianismo sobre la doctrina social de la iglesia y eso es un activo esencial en cualquier país del mundo a partir de ese activo a partir de esos principios se puede refundar el partido se puede volver a crear un movimiento se puede obtener nuevamente la inscripción así que por ese lado yo creo que no habría no podemos enterrar al PPC ¿y lo que pasa en el APRA tenía una duda vemos a Mauricio Mulder enfrentándose a Jorge del Castillo por la autoría del plan bicentenario le están achacando a todo eso a Jorge del Castillo por estos supuestos plagios y también ¿hay una guerra civil dentro del APRA? no creo que en el extremo que se está llevando en el PPC me parece que más bien se trata de dos facciones que convergen normalmente cuando se trata de una campaña electoral que saben alinearse normalmente dentro de la estrategia de un líder muy reconocido como es Alan García pero si me parece fundamental destacar algo que se nos pasa uno de los grandes errores que hemos tenido todos la clase política los medios de comunicación y la población es no analizar qué tipo de gente viene con los candidatos y eso nos pasó con el humalismo se votó por Ollanta Humala se votó por el carisma de Nadine Humala también es cierto de Nadine Heredia pero no se analizó bien qué gente venía con ellos y aquí tenemos por ejemplo a este señor Otárola burlándose de la oposición cuando su barco se hunde tenemos a un montón de gente NNs en la política que no han aportado nada que no han logrado llevar a su propio partido y a su gobierno a una estrategia de supervivencia es muy importante que el 2016 nos fijemos no solamente en los candidatos sino en la gente que camina con esos candidatos para no cometer el mismo error de subir de aupar al primer nivel del gobierno a gente desconocida que no sabe gobernar porque hay que examinar los equipos porque acá en el Perú los partidos más renombrados como el APRA y Fujimorismo tienen un caudillo un líder visible digamos así ¿por qué no podemos tener un partido con varias cabezas importantes destacadas? o Acuña por ejemplo ¿cuál es el problema? ¿por qué ocurre eso? Toledo también bueno los partidos políticos tienen liderazgo siempre lo que pasa es que cuando se trata de un partido muy institucionalizado suelen existir una figura que se llaman varones del partido gente muy importante dentro del partido que tiene peso específico que son gobernadores presidentes regionales presidentes de comunidades autonómicas senadores ex ministros gente que de una manera corporativa gobierna el partido con un líder no hay que tener miedo a que los partidos políticos tengan un líder pero si hay que fomentar dentro del partido la existencia de estas élites de varones de partidos que tengan la capacidad de decirle no a un líder que en algún momento comete un error grave en la política del partido o del país eso es fundamental y que pasa cuando se forma el partido a través o a raíz del surgimiento de un líder como lo que pasa con PPK el mismo César Acuña por eso es importante examinar a los equipos es muy importante saber quien va a gobernar en teoría si llega a la presidencia PPK quien va a gobernar con PPK quienes están alrededor de PPK porque lo más probable es que PPK delegue mucho cuando llegue al gobierno y son esos señores sus compañeros de ruta los que nos van a gobernar más aún muchas de esas personas ya han gobernado en este país ¿qué han hecho en su gestión anterior? ¿qué pueden mostrar? ¿cuáles han sido sus grandes errores? lo mismo con todos los candidatos hay que examinar los equipos de los candidatos ahora y un poco yéndonos a donde está la masa de militantes que podrían acercarse a un partido o de gente que podría simpatizar con un partido vemos que por ejemplo la izquierda maneja a veces es un bolsón de jóvenes o por ahí PPK también pero no hay un interés de ese sector que es el mayoritario el que elige finalmente un presidente sobre los partidos políticos ¿cómo cambiar esa posición digamos actual? cuando usted habla de la izquierda entiendo que se está refiriendo a Verónica Mendoza bueno sí a los que concentran las marchas protestas que es según la última encuesta la que he tenido acceso un 2% a la población ¿no? un 2% a la población es algo absolutamente ridículo desde el punto de vista electoral no es un partido bisagra no es un movimiento bisagra no se convierte en un actor fundamental en una elección sin embargo tienen mucha presencia mediática la política los medios de comunicación la academia las universidades son parlantes que distorsionan la realidad porque tienen una gran presencia en los medios de comunicación o en la academia universitaria esos parlantes distorsionan la realidad su ridiculez electoral por lo tanto a mi me parece bastante aventurado decir que se concentra un grado alto de jóvenes ahí yo creo que la juventud está más bien en donde está la mayor parte del voto grueso en estas elecciones en el fujimorismo en PPK en Acuña en el aprismo ahí está la juventud el 98% de esa juventud no en el 2% que repito una ridiculez electoral de la izquierda que tiene una gran preponderancia en las redes sociales o en algunos medios de comunicación ¿y le podría funcionar a Keiko Fujimori haber jalado a Vladimir Warok a sus filas? yo he escrito una columna en el correo hace una semana sobre lo que yo considero que es un nuevo fujimorismo un nuevo fujimorismo porque hay un claro giro hacia el centro en muchas de sus opciones ideológicas pero a mi lo que me parece muy interesante sobre todo en la política peruana es que no es solamente un giro de discurso no es una opción discursiva lo que ella está haciendo es a sus palabras está aunándole gestos muy concretos que es llamar a gente que no comparte su visión ideológica fundacional y que comparte un giro hacia el centro entonces a mi me parece que si esa es la apuesta del fujimorismo girar al centro están haciendo palabras y gestos que los conducen hacia el centro pero el sector duro del fujimorismo siempre va a estar arrimado hacia el otro lado o sea Marta Chávez y otros la idea es que no se acerque mucho a estos sectores o se divide entre ambos yo no sé cuál será la estrategia del fujimorismo con respecto al sector duro pero parece bastante claro que están girando hacia el centro que ella está optando por girar hacia el centro convocando a gente de todas las ideologías e intentando crear una plataforma mucho más amplia podemos o no estar de acuerdo con eso ojo pero lo que no podemos es enfrentarnos a una realidad no solo está hablando está haciendo cosas que llevan a ella y a su movimiento hacia el centro lo que sucederá con el sector duro del fujimorismo no lo sé al parecer todavía no se ha manifestado estratégicamente qué va a pasar con las personas que han sido durante mucho tiempo los puntales del fujimorismo en el congreso pero lo que ella está haciendo es ir hacia el centro y eso está muy claro muy bien muchísimas gracias por acompañarnos encantado vamos a hacer un recorrido por la redacción del grupo de Pensa para conocer la agenda nacional desde la redacción centro trabajadores del hospital Carrión de Huancayo acatan una huelga indefinida por problemas con las jefaturas ellos piden que cambien el personal en dichas áreas por otro lado en Ayacucho a partir de las 9 de la mañana en el auditorio del gobierno regional se realizará el foro sobre violencia como parte de las actividades por el día internacional contra la violencia a la mujer en las actividades estarán presentes las diferentes organizaciones y entidades involucradas en el trabajo contra las agresiones físicas y psicológicas asimismo se presentarán cifras sobre el maltrato en la región en Tacna desde las 8 de la mañana se iniciarán las actividades oficiales para el aniversario del distrito de Inclán 21 salvas darán inicio a la actividad que concluirá pasado el mediodía con una sesión solemne y el almuerzo de confraternidad ofrecido por el alcalde Jorge Chávez Rejas mientras tanto a las 10 de la mañana se da palo ofrecerá una conferencia de prensa para informar el plan de contingencia que se elaboró para enfrentar el fenómeno del niño no se muevan que ya regresamos con el bloque de espectáculos Montalvo Salón y Spa es actitud hacia la belleza un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo sobrepasando lo común para brindarte lo mejor Montalvo orgulloso embajador de la belleza peruana con policiales siempre la mejor nota roja con el deporte siempre dinámicos con el mundo siempre conectado con tu tierra siempre haciendo patria con tu ciudad siempre cercano ojo contigo a diario siempre una de las mejores universidades del mundo uno de los mayores premios a liderazgo global y el primer peruano en recibirlo un premio para quienes se ubican a cambiar vidas más de 1700 alumnos de UCIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The World Disney Company estudia aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo si puedes soñarlo puedes hacerlo estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento vive UCIL en el mundo Lima Universidad San Ignacio de Loyola Instituto de Emprendedores Paraguay Universidad San Ignacio de Loyola Miami San Ignacio College China Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe desde el sábado 7 de noviembre Descubre lo que tú quieres ver Iremos donde tú vayas Y nos meteremos donde nadie puede Con el mejor staff de reporteros Desde el sábado 7 de noviembre a las 9 No te puedes perder Play TV, lo que tú quieres ver Pronto, muy pronto La verdadera, la ley de la calle Ahora pues Y no te tienes que evitar la huevada Descubre todo lo que puedes hacer en un día en el mall De 2 a 4 de la tarde Por Willax Televisión Little Baby Una de las mejores universidades del mundo Uno de los mayores premios a liderazgo global Y el primer peruano en recibirlo Mr. Díaz Canseco Por vuestras muchas contribuciones a la humanidad A través de los programas de educación global y innovadores Un premio para quienes se ubican a cambiar vidas Bueno, vamos a comenzar el bloque de espectáculos Johnny Padillas se encuentra de descanso, de vacaciones Ya volverá la próxima semana Pero continuamos con Antonio Manco En este bloque que damos inicio ahora Con el primer informe El director Alejandro Amenábar Que regresó a las pantallas Con la película de suspenso Regresión Habló de los atentados de París Ocurridos hace unos días Veamos Alejandro Amenábar regresaba al suspense Y el miedo en su última película Regresión Protagonizada por Ethan Hawke y Emma Watson Estrenada en España el 2 de octubre Estos días en Italia llega a la gran pantalla Y allí hablamos con el director No podíamos dejar de preguntarle Por los ataques de París del pasado viernes They asked me the same question a few weeks ago in París And it said ISIS And this is still the thing that I'm most afraid right now How we human beings are in the name of some God or some idea Being able to cause pain to that extent I believe in evil and evilness And I believe there are certain levels of evilness And I believe there are people who do More than believing in good or bad people I believe there are people who can be able to do very, very, very nasty things So let's say that I don't believe there is like an external force Or entity That is possessing people in order to do these things If I had to think that it would be ideas It's still shocking how ideas can make us do something Something such horrible things Regresión es la sexta película de Alejandro Amenavar Detrás de alguna puerta de la que no es tan difícil encontrar la llave Para liberarlos y provocar una regresión La actriz británica Suki Waterhouse Sorprendió a sus seguidores al compartir una instantánea subida de tono Suki Waterhouse está revolucionando las redes sociales La actriz británica sorprendió a sus seguidores de Instagram Al compartir esta instantánea subida de tono En la que muestra su trasero y mira de manera provocativa la cámara No es la primera vez que la intérprete, de 23 años de edad Presume de figura en Instagram Hace unos días compartió esta sensual foto en bikini Disfrutando del sol en un lugar desconocido El subtítulo En una isla en algún lugar Aunque no quiso desvelar dónde estaba Suki continuó compartiendo fotos de sus vacaciones con sus fans Y es que parece que a Suki le da más reparo descubrir su paradero que su cuerpo Muchos no lo saben, pero Rachel Weiss está casada con el agente secreto más famoso del mundo Muchos no lo saben, pero Rachel Weiss está casada con el agente secreto más famoso del mundo Sí, la actriz y Daniel Craig llevan juntos ya 4 años Pero la mayoría de sus fans no lo saben ¿Por qué? Pues ella tiene la respuesta Discreción La pareja no quiere jugar con su privacidad Y esto es lo que afirmaba Rachel en una reciente entrevista cuando le preguntaron al respecto Él es demasiado famoso Sería una traición estar hablando de él a los medios de comunicación Tienes que proteger tu matrimonio Así que ya lo sabéis, 007 está casado Pero no se lo digáis a nadie Podría comprometer su seguridad El centro de Buenos Aires fue testigo de una exhibición de pool dance En la que decenas de participantes del campeonato sudamericano Utilizaron andamios y señales de tráfico de la ciudad Para mostrar sus habilidades en esta disciplina artística El pool dance se tomó y el centro de Buenos Aires Aprovechando el día soleado de la capital argentina Decenas de participantes del campeonato sudamericano Mostraron un despliegue de sus habilidades en esta disciplina artística Sobran andamios y hasta señales de tráfico De la popular avenida Corrientes Mara Lataza, organizadora de Argentina y Sudamérica Pool Championship Habló sobre la disciplina de la que aún se tienen muchos estimas Sí, totalmente Nosotros hace 8 años que hacemos esto para promocionar el evento Y sobre todo para promocionar la actividad Hay muchos prioritos todavía después de 8 años Sobre esta actividad Y lo que queremos mostrar que no nada tiene que ver con el imaginario popular Es una actividad de mucho trabajo De mucha técnica Y de los chicos que son atletas Se entrenan como cualquier atleta de otra disciplina Con nutricionistas, con preparadores físicos Y vamos a elegir quienes van a representar a la Argentina o a Sudamérica en el mundial En esta misma línea se refirió Sandra Patricia Toro Participante colombiana del campeonato en categoría elite Hay una lucha muy grande para que el pole dance se considere como un deporte Y como una disciplina artística Digamos que todavía se encuentra uno muchísimo Muchísima gente que todavía lo considera Que piensa que es algo exótico, algo erótico Pero realmente hay un movimiento demasiado grande Para mostrar que no Que es una disciplina artística y deportiva Argentina vuelve así a ser la sede del campeonato más importante de pole dance De la región En la que más de 150 atletas de América Latina Competirán en 11 categorías diferentes Este campeonato tendrá lugar entre el 21 y 23 de noviembre en Buenos Aires Y los ganadores de las categorías elite Obtendrán un lugar para representar a sus países En los próximos campeonatos mundiales de Estados Unidos y China en 2016 Para hacer eso hay que mantener un gran equilibrio primero de peso corporal Básicamente las personas que se dedican a esta disciplina muy conocida ya Y también hay campeonatos por cierto Mantienen una adecuada dieta Y también algunos, bueno la masa muscular también Obviamente buena alimentación sobre todo Chabeli Pero ¿te animarías a ese extremo? Por supuesto, en el verano buscaré unas clases de pole dance Muy bien, nosotros nos vamos a la primera pausa Regresamos luego del corte En UCIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral Estudia en UCIL y convierte en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores El Perú y el mundo al alcance de tus dedos En casa, en el trabajo, en la playa La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante Los desayunos de Correo y UCIL te abren una ventana al mundo El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia Los desayunos de Correo y UCIL La actualidad con nombre propio De lunes a viernes a las 8 de la mañana Por UCIL TV Era Digital te conecta al futuro Era Digital te pone al día con lo último en tecnología Era Digital todos los lunes a través de UCIL TV Todos los domingos al mediodía Llega a sus hogares Balcón Inmobiliario Pierina Patroni y Ricardo Rondón Nos presentarán la más completa cartera de propiedades, departamentos y terrenos Todos los domingos al mediodía por Willax Rafael Rey y José Barba regresaron Más afilados que nunca Para seguir combatiendo contra los políticos corruptos Los caviares y la injusticia El análisis más completo de la actualidad política En Rey con Barba Todos los domingos a las 10 de la mañana Y a las 10 de la noche Por Willax Televisión Descubre todo lo que puedes hacer en un día en el mall De 2 a 4 de la tarde Por Willax Televisión Edoménete En mi corazón Dime destrias Al oído dame tu amor Madre sea Soy vos Te imaginé en mi corazón Y me decías a lo oído de tu voz Somos un país lleno de historia De tradición, de música, sabor y color Un país donde el pasado cobra vida Y los mágicos paisajes nos llevan a sueños eternos El Perú tiene magia El Perú eres tú A todo Perú A todo Perú Con María Jesús Rodríguez Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana Por Huilax Gracias a En la costa, sierra y selva Dincu TV Para toda la familia Tincu TV Tincu TV Tincu TV Tincu TV Tincu TV Y ya lo saben, Tincu TV todos los sábados y domingos De 7 a 8 de la mañana Aquí por Huilax Empieza bien tu día Una de las mejores universidades del mundo Uno de los mayores premios a liderazgo global Y el primer peruano en recibirlo Un premio para quienes se ubican a cambiar vidas Las temporadas anteriores son así Bueno, nos acompaña Francisco Chávez Él es Andrés Calamaro Él participó en una de las temporadas del programa Yo Soy Y este viernes va a presentar un show En la estación de Barranco Con los mejores temas De Andrés Calamaro ¿Cómo estás Francisco? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias Buenos días por la invitación Sí, este viernes 27 A partir de las 10 y media Vamos a estar en la estación de Barranco Junto a Anthony Sackville Yo Soy Miguel Abuelo Y bueno, yo voy a estar en primera instancia Cantando las mejores canciones de Andrés Calamaro Y el abuelo va a estar Vamos a cantar a dúo Y después él se va a quedar con su banda Porque él tiene un repertorio Súper variado de rock argentino En español Así que no va a ser solo Abuelos y Calamaro Sino variado para todo el mundo ¿Tu proyección es seguir con el personaje? ¿O aparte tienes una banda propia? ¿Ya estás produciendo cosas ya? ¿Cómo va esa parte? Gracias a la exposición Me he topado con gente muy, muy pro en la música Siendo yo un principiante Y pues ya me los he quedado Y los proyectos que yo tengo Los estoy produciendo con ellos Ya que es súper difícil encontrar una banda Que te siga a todos lados Felizmente hay un par de bandas ahí Que están dispuestos a apoyarme en ese asunto Y sí, sí tengo proyectos propios También saliendo del personaje Por ejemplo personajes que no imitan ya Como Fito Páez Personajes así argentinos que calzan Pues ahí vamos a entrarle Es decir, de momento vas a continuar con la imitación de Andrés Calamaro Pero ya te estás proyectando unos años A continuar, o sea, tú continuar como músico Sí, claro, hay la necesidad de dejar alguna huella también Una canción nuestra Y si me demoro un poco es para no dejar cualquier cosa No es la primera que se nos haga ¿Iba a ser con el mismo estilo de Andrés Calamaro? ¿Qué estilo tendrá tú el proyecto que tienes? El disco que estás preparando Por lo menos para lo que va ahorita La voz ya es diferente Es diferente Yo no soy un argentino Con voz de viejo y ronco Ronco puedo ser Pero me va a faltar mucho peso Así que la voz mía es más chillona Es más todavía joven Y hay que explotar eso Pero siempre por el rock Por el rock Aunque me gustan bastante los tangos Las baladas Y este... Y por qué no alguna movidita por ahí Siempre, siempre, bueno Gracias a todo Cuando estuviste en el reality Además de haberle ganado a este chico Osorio El Axel Rose Axel Rose Tuviste una felicitación del mismo Andrés Además de ese acercamiento Que fue por Twitter, creo ¿Llegaste a hablar con él? ¿O te contactó? Este... Hablamos unas cuantas veces más por Twitter Este... Pero muy cortas, muy cortas Yo también entiendo el carácter de Andrés Calamaro De su manager Entonces yo escribo muy poco En el Twitter felizmente Él escriba cada rato Así que a veces yo le escribía y me respondía ¿No? Y eran un... Unas tres preguntas Me respondía ¿No? Y ahí acababa ¿Por ejemplo? ¿Qué te preguntó? Este... Yo más le preguntaba ¿No? Eh... Sobre todo Porque en el programa La... Tenemos un límite de duración de canciones Y él tiene canciones larguísimas Entonces yo le decía Más o menos ¿Cómo se puede hacer? Para cortar ¿No? Para dejarlo bonito Porque él siempre Cada... Cada... Este... Este... Cada presentación que tiene Cambia Cambia la estructura Este... Cambia voz Y todas esas cosas ¿No? Tiene esa facilidad Y ya me lo decía Me decía Acá calzan unos tres minutos Y se acababa la canción Y yo Ah paja Paja Claro de ahí la gente se metía a hablar Y ya lo perdían Bueno Calamaro tiene diversos tiempos de voz Pero ¿Cuál es el tema más complicado Que ha sido para ti cantar? Este... Los temas pues donde él estaba Los primeros temas ¿No? De Hotel Calamaro Los primeros discos Que él saca paralelo a Cuando estaba con los abuelos de la nada Es una voz Sí Súper súper dulce Y... Y alta Calamaro tiene un registro bastante alto ¿Siempre quisiste imitar a Andrés Calamaro O cuando participaste en el reality Pensaste en otro personaje? Eh... Para prepararme para el reality Pensé en unos Más o menos cuatro personajes Que calzaban a mi... A mi... A mi registro Y que no me iba a dar mucho problema Pero... Este... Después ya fui descartando De modo que quedó Calamaro Por ser un personaje Se podría decir ¿No? Está bien marcada Eh... Por ejemplo La cabellera Los lentes negros ¿No? A lo Bob Dylan Una cosa así Entonces tú te pones rulos Los lentes negros Y eres Calamaro Por ese lado iba más fácil Y... Y también que no había muchos imitadores de Calamaro Y por la voz también Digamos que se ajustaba al cantante ¿No? Sí, sí El registro es más tranquilo Muy pocas subidas Y... Y va a ser más fácil también ¿Y crees que el robo argentino Ha marcado una época en la región? Bueno Muchos de los chicos que ahora ya son Son jóvenes Interpretamos mucha música antigua ¿No? Este... Cerati, Calamaro O sea Parece que esto se ha quedado en el tiempo Y... También que es música fácil de tocar ¿No? Con una guitarra ¿Cómo ves esa... Esa nueva etapa Digamos Eh... Sí, sí Este... El robo argentino Pues de lo más importante Acá en Latinoamérica Este... Marcó todos los 80 Con... Con estos grupazos Que vinieron acá A La Mauta Eh... Lo llenaron En Soa, por ejemplo Lo llenó dos días seguidos Tranquilamente Este... Y... Y como dices Pues ahorita el público Del Perú le gusta estar Recordando Recordando y recordando los temas Le pones los temas De... De hace 20 años Y... Y los cantan otra vez Son felices No, por ejemplo Nosotros Tributo Calamaro Lo hacemos cada dos meses Ya Se olvidan Y otra vez vuelven A con los mismos deseos De escuchar las mismas canciones Otra vez Y pues Y es por eso también Que está el otro lado Del otro filo Que es Una canción nueva No... No pega mucho ¿No? Tengo muchos amigos Que están lanzando sus canciones Pero... No pega mucho La gente sigue Sigue queriendo recordar Recordar Exacto Y no crees que Si bien tú Preparas estos shows Estos tributos Andrés Calamaro Luego también te va a ser difícil Incorporar Meter los temas nuevos Que estás preparando Tú en tu nuevo proyecto Ya que la gente siempre Añora los temas del pasado Sí, mi idea es Durante los shows Ya proyectarles No solo la actuación No, por lo menos En la noche de arranco O eso Si no ya Actuar yo mismo ¿No? Como soy yo Mira, acá estoy Preparado Les voy a dar toda la mano Pero... Ajá Pero están con Francisco acá ¿No? Y así hablo yo Así reacciono yo Y esto y esto Y como que Ojalá Sigue el momento En que se acostumbren Tanto de manera de ser Que ya cuando les pongan Una canción mía No se sorprendan tanto Ni se alejen Una parte de tu historia Que llamó mucho la atención Y yo la recuerdo Fue este Tu relación cercana Con las aldeas infantiles Has estado mucho tiempo ahí Y bueno ¿Cuál es ahora Tu cercanía con ellos? ¿Los sigues visitando? ¿Sabes del caso De varios chicos? Sí, bueno Mucho tiempo Todo mi vida en realidad Este... Sí, sí Siempre llevo algo Por ejemplo Esto es de las aldeas infantiles Siempre Voy Los viernes que se puede A jugar fútbol allá Y de paso Visitar a mi mamá Este... Y nada Conversando con ellos Viendo Siempre los proyectos Que tienen Por lo menos El área de De marketing De Cómo están llevando Por ejemplo El pepito Este... Y esas cosas Apoyas en todas Sus actividades Sí, sí, sí Siempre Como digo Llevo algo así Me preguntan ¿Qué es eso? Les digo Sí Hace poco ¿Qué tanto te ayudó Maximina Es tu mamá? ¿Qué tanto te ayudó En todo este trabajo Que estás haciendo Hace dos años Prácticamente? Como artista Este... Pues Nada Era dispuesta Desde el principio Supongo tampoco Que tenía muchas opciones No tenía muchas opciones Porque le dije Quiero esto Y lo voy a hacer Y ahí ya dejé el inglés Y esas cosas Porque yo hacía inglés Universidad Y trabajaba Y ya pues Me apoyó Como toda mamá Renegando también ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, felizmente Todo no fue muy bien Pero a ella siempre La vi súper dispuesta No iba a las presentaciones En vivo Porque es muy nerviosa Es igual nerviosa Que yo Muy nerviosa Y me decían No, te voy a pasar Mis nervios Me vas a estar viendo Así que mejor Voy a la final Y ahora Tú tienes También escuché Tienes un proyecto Profesional A futuro Yo sé que Creo que era la carrera De ingeniería De sonido O algo así Si no me equivoco En su momento Creo que esa carrera Todavía no había acá No sé si ya Te has proyectado En viajar Cómo ves tu futuro Profesional Eso va a ser Lo caro Viajar Si quieres hacer Una muy buena carrera En ingeniería De sonido Hay que viajar Hay que separarte De pues Todo lo que tienes acá Y Y la verdad Yo creo que me conviene Bastante quedarme Por aquí Porque ya Por lo menos Hay un nombre ¿No? Viajar sería Empezar de nuevo Todo Y Y supongo Que el trato Sería distinto Muy bien Entonces Este viernes 27 En la estación De Barranco 11 de la noche Un poquito De lo que vas a presentar En este show Así Los mejores temas Por ejemplo Algo que siempre piden Es este tema Aquí Que dice Más o menos así Entre no me olvides Me dejen Nuestros abriles Olvidados En el fondo Del placar Del cuarto De invitados Eran tiempos Dorados Un pasado Mejor Aunque casi Me equivoco Y te digo Poco a poco No me mientas No me digas La verdad No te quedes Callada No levantes La voz Ni me pidan Perdón Apúntenla Que esa parte La van a cantar Ustedes De todas maneras Muy bien Muchísimas gracias Francisco Por acompañarnos Gracias Nosotros nos vamos Pero llega Renzo Dolanto Con el bloque Deportivo Gracias Cada gran ciudad En el mundo Es una gran oportunidad Para ti La pregunta es ¿Cómo alcanzarlas? Ucil presenta Más de 170 Alianzas Estratégicas Estudia en las universidades Más importantes del mundo Habla en distintos idiomas Conoce nuevos amigos Y vive nuevas experiencias Ahora grítale al mundo Que estás preparado Para trabajar En el lugar Que tú elijas Empresas líderes Te abrirán las puertas Convierte en un alumno Sin fronteras Estudia en Ucil Emprendedores Que forman emprendedores Ucil.edu.pe El Perú y el mundo Al alcance de tus dedos En casa En el trabajo En la playa La realidad política Económica Cultural Y deportiva Al instante Los desayunos De Correo Y Ucil Te abren una ventana Al mundo El análisis La información Y las entrevistas A los protagonistas De la noticia Los desayunos De Correo Y Ucil La actualidad Con nombre propio De lunes a viernes A las 8 de la mañana Por Ucil TV Ucil TV Crece contigo Y te acerca A la mejor información Únete a nuestro Facebook Y síguenos En Twitter Conéctate ya El mundo de los negocios Funciona en inglés Ucil presenta Su modelo De formación Bilingüe Una metodología Que incluye Cursos de carrera En inglés Y la enseñanza Intensiva Del idioma Estudie en Ucil Y en nuestros programas De doble grado En inglés Del Center For Global Education Convierte en un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman emprendedores Ucil.edu.pe Emprender Es una forma De enfrentar la vida Donde lo que logras Es tu mayor orgullo Todos podemos emprender Porque no es algo Que se aprende Es algo Que te inspira Y aquí en Somos Empresa Te acompañaremos Hasta el éxito Somos Empresa Todos los sábados A las 7 de la noche Solo por Willax Somos Empresa Llega gracias a Sunar Aprenda Pisanet Sotimac Constructor Sotimac En mi corazón Y me decías Al oído Dame todo tu amor Ahora sé Soy vos Te imaginé En mi corazón Y me decías Al oído De ti Todo Empieza bien tu día I have a dream I have a dream Hello Chicago I have a dream And my eyes I have a dream I have a dream And my eyes Oui You look You ve Un Puta La Metry He Ha de ir ganando Una de las mejores universidades del mundo Uno de los mayores premios a liderazgo global Y el primer peruano en recibirlo Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días Ya estamos aquí en los deportes, en los desayunos de Correo y Ucil Como siempre comenzamos hoy con lo que tenemos en el Bocón Chale para rato, ojo que hoy día es cumpleaños de Roberto Chale precisamente Y le mandamos un abrazo afectuoso al técnico de Universitario de Deportes A quien hemos tenido aquí mucho tiempo Como siempre entonces mencionamos ahora sí La información que tiene el Bocón, como siempre La información nacional e internacional Ahí está el tema de la Liga de Campeones Una entrevista especial a Aldo Elcheze Quien se va a retirar del fútbol luego de haber clasificado a Deportivo Municipal A la Copa Sudamericana No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales en el Bocón Lo que veíamos eran justamente los Vines Que son una plataforma nueva, una aplicación nueva para muchos Que también la tenemos vía Twitter Hoy juega Sporting Cristal, señores Hoy juega uno de los partidos que tiene pendientes Va a ser ante Melgar de Arequipa A las 3 y 30 de la tarde Ese partido es el anterior, ¿no? El que se jugó por el torneo Apertura Que quedó empatado 0 a 0 Esta tarde puede volver a la cima del torneo Clausura Sporting Cristal Y sacar también de la carrera por el título a Melgar Si es que lo derrota a las 3 y 30 en el estadio San Martín La importancia del choque obliga a Daniel Amet a realizar dos variantes Carlos Lobatón por Renzo Jeput y Sergio Blanco por César Pereira Los rimenses llevan nueve partidos sin conocer de derrotas como locales Aunque tienen cuatro encuentros sin poder ganar Por su parte el dominó llega a nuestra capital Ilusionado con la intención de ser el líder de este torneo Clausura Y hoy seguramente todos estarán atentos a lo que pasará en la Champions League Señores, tenemos las declaraciones de Dani Alves Quien todavía sigue contendo tras el 4 a 0 sobre el Real Madrid Porque a veces la gente foca muchísimo en lo que ha sido el rival Y deja de focar en lo que ha sido tú Y yo pienso que a mí no solo me importa el trabajo que hagamos nosotros Y yo pienso que en este día hemos leído el partido a la perfección Hemos estado increíbles en todas las líneas Cada uno dentro de su posición aportando lo mejor Y al final una victoria y la superioridad se construye de eso De ser mejor que el rival y hacer con que el rival no tenga chances y no tenga opción Y yo pienso que fue lo que pasó Y pienso que hemos sido incluso mejor que el 2-6 Mientras tanto Luis Enrique, el técnico del Barcelona, ha dejado de lado un poco la alegría Luego esta interesantísima victoria ante el Real Madrid Y se apuso a analizar el partido de hoy ante la Roma por Champions League Escuchemos Bueno pues yo espero que este partido de mañana podamos de nuevo ser superiores al rival Y generar muchas ocasiones de gol Materializarlas porque esa es la clave Y seguir pensando que lo que haces en el campo te da más oportunidades de ganar Bastantes errores y encajar más goles de los habituales Pero estaba seguro que el equipo podía volver a generar esta sensación de seguridad que volvemos a tener Pero que hay que volver a alimentar cada partido para que realmente eso acabe cuajando Sin ninguna duda el equipo es consciente de que para ganar títulos tenemos que ser buenos defensivamente Muy buenos diría yo Y ese es el camino que te conduce a los títulos Muy buenos defensivamente, muy buenos defensivamente Te dan muchas más opciones Son muy buenas noticias Pero el fútbol es un deporte más caprichoso Y 2 más 2 no suman 4 casi nunca Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma idea La misma idea de generar competencia hará que los jugadores todavía se afanen más en ser titulares Y en tener un sitio en el equipo y eso espero que sea beneficioso para el club y para el equipo Muy bien y seguramente todos se acuerdan del conocido Upa Upa Y que Upa Pa Cienciano es el papá No es cierto Cienciano se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2003 Y luego de la Recopa Sudamericana 2004 ante River y Boca Juniors Y precisamente tenemos a un invitado de ese Cienciano campeón Está con nosotros Rodrigo Saraz ¿Cómo estás Rodrigo? Muy buenos días Buenos días Renzo, un saludo para usted y para todos los televidentes ¿Cómo estás? Vienes jugando todavía De hecho que los recuerdos son muy lindos Después de haber ganado esos torneos internacionales Los únicos que ha conseguido nuestro país Y bueno, ahora cuéntanos un poco de tu vida Te quedaste por aquí haciendo tu carrera futbolística Ahora estás en el Copsol, en segunda división Sí, claro, yo ya desde que vine de Colombia Ya son el quinto año jugando con Sport Copsol Deportivo Copsol ahí en segunda Y bueno, por lo visto creo que ahí me voy a retirar Futbolísticamente porque ya será, no sé, un año más, dos años Pero tranquilo, la verdad que siempre me ha acogido muy bien el presidente Y siempre los años que he estado ahí Así que pasando lo futbolístico Ya ahora un tema pues más que todo como de Se puede decir que negocio, una inversióncita que se pudo hacer en canchas sintéticas Ah, claro, siempre es bueno Claro, entonces y apoyar al deporte Que más que está ligado al deporte Que esta semana precisamente se inaugura Así que hayan comas en el Colegio de Estados Unidos Para todas las personas que quieran ir De todas maneras es algo muy importante para uno Porque uno siempre quiere crecer Claro, claro En todo en lo deportivo Siempre en el tema de deporte, de negocio Siempre es bueno, así que presto a eso Claro, todos te recordamos por tu picardía, tu velocidad A la hora de encarar Eres un delantero veloz Todavía eso ha quedado Tienes 37 años, ¿no es cierto? Sí, yo creo que todavía hay O sea, ya no te puedo decir que es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Pero todavía hay Yo soy una persona que la tengo muy clara Yo digo que en el momento que por ahí ya uno no marque diferencia futbolísticamente Ya que me cueste Yo creo que ya ahí debo decir ya no más Además, me animo a decirle que de pronto Te dije, un año más, dos años Puedo seguir, puedo estar físicamente bien Pero ya también hay que pensar que ya vienen chicos de atrás Nuevos futuros Entonces ya como que piensa uno es dar un paso al costado Seguir ligado al fútbol porque esto es lo de uno Siempre va a estar uno ligado al fútbol Esto es lo que uno ama Así que esa es la idea Bueno, Rodrigo, vamos a seguir conversando con Rodrigo Saraz Campeón de la Copa Sudamericana 2003 Y de la Copa Sudamericana 2004 Con Cienciano luego de la pausa comercial En UCIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral Alianzas estratégicas e internacionales Emprendimiento Gestión empresarial Formación por competencias Currículo bilingüe Estudie en UCIL y convierte en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores UCIL.edu.pe Nuestros alumnos van hacia el mundo Nuestros alumnos vienen del mundo Todos los años más de mil alumnos del Perú Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más Intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL Tú también puedes vivir una experiencia internacional Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores UCIL.edu.pe Hay 8 maneras de conquistar el mundo UCIL presenta sus 8 facultades Arquitectura, Urbanismo y Territorio Ciencias de la Salud Derecho Educación Administración Hotelera Turismo y Gastronomía Humanidades Ciencias Empresariales E Ingeniería Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores UCIL.edu.pe I have a dream Hello Chicago I have a dream 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 Muy bien, continuamos aquí en los desayunos de Correo Yusil y la central de hoy, la página doble, tenemos Cienciano no merece vivir esto, una entrevista realizada a los campeones justamente de la Copa Sudamericana, en donde está Julio García, Julio García es un exjugador, campeón también con Cienciano, que sufrió un accidente y bueno, luego de ese accidente quedó un poco complicado, ya está mucho mejor, y tú lo has ido a ver, ¿no es cierto, Rodrigo? Sarás en varias ocasiones, ya está mucho mejor, ¿no? Julio García, quien sufrió un lamentable accidente hace un par de años, si no me equivoco. Sí, sí, yo a partir de eso siempre, siempre hemos tenido contacto y a partir de eso mucho más, yo a Julio, desde que tuvo ese lamentable accidente, yo siempre he remarcado eso, que es una persona que ha sido muy positivo, o sea, por eso él no se ha dejado de caer, digamos, de este lamentable hecho, siempre le ha querido llevar, como se dice, la contra a los médicos, porque si bien le diagnosticaron algo, pues, de que ya no podía, no sé, caminar y él está luchando sobre eso, y él dice que no descansa hasta caminar y hasta llevarle la contra, como te digo a los médicos, y eso está muy bien. Lo que es lo mejor en un suceso de esos es seguir para adelante, porque él mismo lo dice, la vida continúa. ¿Y esta campaña en qué consiste? Esta campaña consiste en que podemos cambiar, digamos, de actitud, la actitud de que muchas veces van a una fiesta, y quieren licor, y manejan, entonces la idea es ser prudentes, ser responsables, darle la llave a una persona que pueda manejar, que no esté bebiendo, porque tanto accidente que hay, a diario siempre accidente, accidente. Y todo con el tema vial, ¿no? Porque hay frases como, yo respeto los límites de velocidad, cruzo por las esquinas, tanto como para los peatones como para los conductores. Claro, que es muy importante, los peatones también, o sea, definitivamente hay que culturizar a toda la gente, tanto los que manejan como los peatones, porque muchas veces hay peatones que se lanzan a la vía, o sea, sin mirar, igualmente van con su celular ahí mirando y no se fijan. Es muy importante, es muy importante culturizar a la gente, que la gente se dé cuenta del peligro que hay en las calles. Remarcar, digamos, que siempre hay que darle la vida al peatón. Sí. Tú tienes una amplia experiencia como futbolista, has jugado en muchos equipos, tanto en Colombia como en Perú, y me imagino que cuando recuerdas tu carrera futbolística, precisamente, me imagino, lógicamente, que lo más maravilloso fue ganar la Copa Sudamericana con Cienciano. Es lo más bonito que he podido pasar en el fútbol. Yo creo que lo mejor para uno como futbolista, o para cualquier futbolista, es quedar campeón. Yo he tenido la suerte, la posibilidad de quedar campeón cuatro veces. Dos acá en el Perú, a nivel internacional, y dos en Colombia, a nivel nacional. Pero no se compara lo vivido acá, no se compara para nada lo vivido acá con esta Copa, que fue algo que no solamente para el Cusco, sino para todo el Perú, que nos sentimos, uff, definitivamente, toda la gente nos acogía, nos quiere hasta ahora, porque nos recuerda bastante. En ese gol, ¿tú en dónde estabas? Ahí atrás, yo soy este de acá. Claro, estás ahí por... El del lado izquierdo, el que está levantando la mano. El que está más abierto es el izquierdo. Claro, sí. ¿Supiste que esa pelota iba a entrar? La verdad, pues, uno siempre, siempre piensa, este es, este es, en positivo, y gracias a Dios se pudo dar, porque era un partido muy complicado. Ese es el gol de Carlos Lugo, a los 77 minutos, en Arequipa. Una fiesta total se empezó a vivir desde ese momento, ¿no es cierto? No, increíble. Eso, allá hubo hasta gente que quedó fuera del estadio, no pudieron entrar. No, eso fue muy hermoso. Y muchos dicen que para lograr el título más importante incluso fue el empate 3-3 allá en el Monumental de River. Eso fue, ese resultado allá fue muy importante porque pudimos ir a, pudimos venir acá a Arequipa y de pronto jugar un poco más tranquilo porque es más complicado con un resultado adverso salir a buscar el resultado porque ellos fácil nos podían haber, en contra del golpe nos podían haber hecho daño. ¿Sueñas todavía con esos momentos? Todavía, ya hasta hace poco. A veces te levantas y, wow, el campeonato del... No, hace poco, recién hace poco le mostré porque el hijo mío me dijo, papá, usted nunca me ha mostrado los videos cuando quedaron campeones. O sea, él los veía, pero nunca me senté, me había sentado con él. A conversar con él, claro. No, era emocionadísimo. El hijo mío me dijo, no, qué orgullo tener un papá así, me dijo. Imagínese, eso es lo más lindo. No, sí, eso es lo más lindo que hay para uno como padre, pues, que los hijos le digan eso a uno. O sea, eso es lo mejor que puede pasar. Claro, ¿y qué le dices tú a tu hijo? ¿Qué edad tiene? Él tiene nueve años y la mentalidad de todo chico, o por lo menos de él, es que le preguntan que quiere ser futbolista. ¿Sí quiere ser futbolista? Sí, claro, no. ¿Juega bien? Juega bien, juega bien, pero esto es un deporte o esto es un gremio muy difícil. Es un gremio difícil que tiene que tener constancia, tiene que tener la capacidad de levantarse cuando cae, o sea, no dejarse caer, objetivos claros, ser muy disciplinado. Esto tiene muchas cosas. Claro. Y tú siempre lo fuiste, fuiste disciplinado. Gracias a Dios. Tienes, o sea, tiene un padre, tu hijo, que le va a enseñar correctamente cómo debe ser uno futbolista, ¿no? Como dicen ahora, tiene que ser un futbolista integral, ¿no? Formado integralmente. Sí, no, yo le digo a él que por delante de todo, primero la humildad, una persona humilde, una persona que siempre ve a todas las personas por el mismo, pues los mide por el mismo tamaño o por lo menos los ve con la misma cara, yo creo que eso es importante y siempre va a tener las puertas abiertas en todos lados. Una persona humilde, o sea, la plata, como se dice, la plata va y viene, la plata no es lo más importante, la vida es muy necesaria, pero no es lo más importante, la amistad, la amistad que uno pueda generar y ser muy correcto y ser muy transparente, eso es muy importante. Oscar Ibañez, Alessandro Morán, Carlos Lugo, Cristian García, si no me equivoco también. No, Cristian García, no. Bueno, Juan Carlos Basalar, Juan Carlos La Rosa, Pablo Maldonado, Caguantico, un equipazo, ¿no? Sí, no, equipazo. No se creía tanto y después vemos jugador por jugador. Santiago Casiete, no, sí. Santiago Casiete. Que lastimosamente en ese tiempo decían que era el equipo de los, de los, ¿cómo se dice acá? Ya de los desechados. De los rezagados. De los rezagados, que ya. Era un equipo con experiencia, con una edad alta. Claro, bastante alta, bastante alta y decían, no, ya son jugadores que ya están para el retiro. Y vea que, gracias a, digamos, la incorporación del profe, de Freddy Ternero, de Alfredo Bernal, de ese cuerpo técnico, ellos armaron un equipo excelente, nos unieron mucho más. Y eso fue la, el objetivo. Eso fue siempre estar juntos para todos lados y se remarcó siempre adentro y fuera de la cancha porque siempre, tanto el que entraba o el que no jugaba, siempre tiraba para el mismo lado. Entonces yo creo que eso fue el éxito de esa campaña. Freddy Ternero, que en paz descanse, dejó un legado, dejó ese, ese sí se puede del peruano. Sí, claro. Porque él siempre, siempre en la charla, siempre cuando estamos en la cancha para entrenar o fuera de la cancha, siempre era una persona muy positiva. ¿Te acuerdas de sus palabras en la última final, en la de Arequipa? Él siempre nos decía de que... ¿Era muy motivador? Sí, claro. Él siempre nos decía de que todos somos iguales. O sea, si bien era River, pero... Y con... Era económicamente un equipo... Superior. Superior, pero que dentro de la cancha éramos once contra once. Sí. Que no nos viéramos inferiores a ellos. Que adentro, casi cada uno aportaba lo que tenía que aportar. Y todo eso lo, lo juntábamos y trabajamos en grupo que definitivamente íbamos a hacer grandes cosas y íbamos a lograr lo que, lo que teníamos que lograr. Que él sí nos decía y nos dijo, del segundo nadie se acuerda. Claro, es la verdad. Estamos a puertas de la gloria. Sí, o sea, no podemos dejar pasar esta posibilidad de ser campeones porque si somos segundos, no pasa nada. Es verdad. Y ser campeón de la Recopa Sudamericana, ¿qué te dejó en lo personal? No, me dejó grande, digamos, primero de todo, grande experiencia porque, y a título personal, tuve la posibilidad de marcar el empate. Eso para mí, pues, imagínese, uno en una final y marcarle un gol a boca, que no es a cualquier equipo. Entonces, yo la verdad recuerdo también esa final con mucho agrado, mucha alegría, de poder también obsequiarle un título más al Perú, porque fue a todo el Perú. Que tanto necesita de estas alegrías. Para nosotros fue algo increíble. El primer gol de Carlos Tevez, tú lo empatas luego, y luego por penales, ¿no? Vamos a los penales. Imagínese que yo era el quinto penal. Sí. Y Frey me decía, Frey le decía a los compañeros, dígale, Nazarás, que tranquilo, tranquilo, tranquilo. O sea, me tenía menos confianza, pero en realidad, bueno, yo me tenía confianza para patear ese quinto penal. Me tenía confianza, pero... Sí, no sé, justamente ahí están los penales, justo que queríamos adelantar un poco hasta... A ver si... Y Carlos Tevez que falla, pues. Claro, fallan dos. Ante Óscar Ibáñez que... Por eso Óscar tapa dos y, bueno, no tuve la necesidad, no tuvimos la necesidad de llegar al quinto penal, que era yo. Claro, no llegaron a tu final. Me imagino que estabas pensando, uy, qué nervios para tener un penal. O sea, claro, de todas maneras se sienten nervios porque es una final, pero tenía mucha confianza. Es más, yo decía, madre, voy a redondear esta noche tan bonita que he tenido, o sea, hacer el gol y hacer el último penal, imagínese, pero bueno, no tuvimos la... Y ahí se acaba todo con el penal errado de Fabián Vargas. Cuando ves este cienciano y ves el actual, ¿te da pena? Sí. Está luchando la baja, puede decir, es muy probable que descienda, por el tema de números. Sí, no, la verdad que es muy triste, muy triste porque después de haber tenido nosotros la posibilidad de, como se dice, como decía ayer a unos colegas, de tocarla, estar en la gloria o codear a nivel Sudamérica en grandes canales, ponían a cienciano con los grandes de Sudamérica. Claro, sí. Entonces, imagínese, después de estar ahí y ya verlo que se puede ir a la segunda, es bastante triste para uno que, para mí, en lo personal, que viví años gloriosos ahí con este equipo, con cienciano, imagínese, para mí es doloroso. Las dirigencias de ciencianos siempre han sido, digamos, incumplidas, siempre, incluso se mencionaba que con ustedes también fueron incumplidas. Sí, claro, nosotros, claro. Por lo menos yo cuando llegué al equipo, tenía la costumbre de pagarle a los 18 que salían en lista. Nada más. Yo estuve a punto de irme de cienciano al principio de año. Ah, ¿en el 2003, al inicio? Sí, claro. Antes de jugar a Sudamericana. Claro, cuando estaba un técnico colombiano, él estaba ahí y no me quería, no quería que yo estuviera. Entonces no te pagaba. Entonces no me pagaban. Yo estaba con mi esposa, con mi hija y nada, o sea, me daba, como se dice sencillo, juvenal, pero juvenal me aguantaba. O sea, yo estuve a punto de irme a su llana y él por ahí coge y me dice que no, que lo aguante un poquito. Así que después sacó al técnico colombiano y ya yo, llegó Freddy, Freddy me había visto, yo no lo conocía, no nos conocíamos, pero sí me había visto jugar. Y me puso, me dio la confianza y de ahí para adelante. Bueno, de hecho, ojalá que sencillo mejor. Rodrigo, nos queda muy poco tiempo para que nos cuentes el tema de tus academias nuevamente. Tenemos un video, creo, también de Renzo Cheput, justamente promocionando lo tuyo, ¿no? Sí, nada, invitarlos ahora para el sábado 28 en Comas, el centro deportivo Golfit. Mejores canchas de Comas. Canchas. Seis canchas sintéticas de fútbol. La verdad que es un complejo muy bonito para que vayan, es muy familiar, para que vayan con la familia, con los hijos. Es en la avenida Maestro, ahí en Comas, en el Colegio de Estados Unidos. Un colegio muy reconocido. A ver, tenemos justamente lo de Renzo Cheput también anunciando lo tuyo. Hola, soy Renzo Cheput, jugador del Sporting Cristal, y quiero invitarlos a todos este 28 de noviembre a la inauguración de los centros deportivos Golfit, las mejores canchas de Comas en el Colegio de Estados Unidos. Los esperamos. Rodrigo, muchas gracias, mucha suerte en este proyecto y que te vaya muy bien. No, muchísimas gracias Renzo por la invitación. Perfecto, perfecto. Con nosotros será hasta mañana. Muy buenos días. Gracias. 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 Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Pandora Slum. Soy Anina Bejarano y hoy el programa promete. Realmente tenemos un programa buenísimo. Chicas, ustedes, a través de Twitter, porque lo pidieron y lo pidieron, inclusive hicieron tendencia, Eyal Bercover estará hoy en Pandora Slum conversando absolutamente de todo. Él es israelita, ha estado además en Esto es guerra, ha estado en combate y está muy enamorado. Me han contado de todo eso, estaremos hablando con él más adelante. Pero comencemos el programa de hoy. La portada de diciembre de la revista Mary Claire, adivinen quién es, nada más y nada menos que Jennifer López. J-Lo a sus 46 años demostró en cada foto que está realmente preciosa, regia. Y además brindó algunas declaraciones, algunas confesiones en la entrevista que le realizaron. Vamos con la nota de Jennifer López. Jennifer López dice que no necesita la polémica. La bomba latina reveló a Mary Claire que nunca fue su intención ser sexy provocativa en su video con Iggy Azalea, diciendo Quería que fuera bello y sexy, no sexy provocativo. A veces, cuando eres más joven, tiendes a la obscenidad o la polémica, pero yo no necesito eso. La cantante y actriz posó sexy para la revista, pero a pesar de estas picantes fotos, dijo Hice cosas sexys, pero siempre he sido más bien la chica que estaba enamorada y no la niña traviesa que corre de un lado a otro. Por otro lado, la mujer de 46 años se está preparando para su show Planet Hollywood en Las Vegas, que será el 20 de enero, lo que es otro sueño hecho realidad. Me he estado preparando toda mi vida para este momento. He hecho un montón de entregas de premios y actuaciones y shows privados en mi carrera, pero nunca he sido capaz de crear el espectáculo que me define a mí y a mi música, así que estoy súper emocionada por ello. Con un show prometedor por delante y estas fotos picantes, ¿quién necesita la polémica teniendo este impresionante cuerpo? Además, en la entrevista, Jennifer López declaró que la pasó realmente muy mal en 2011 cuando se separó de Marc Anthony. Y como salió adelante, ella confiesa que si no hubiera sido por sus amigas, se hubiera deprimido muchísimo. Qué importante es tener buenas amigas, ¿no? Y las buenas amigas se cuentan con los dedos, así que chicas, a cuidar a las verdaderas amigas que están en los momentos más difíciles con nosotras. Y bien, cambiando de tema, hay una argentina que viajó a Miami porque quería estudiar diseño de interiores y para conseguirlo estuvo trabajando de camarera. Cuando estuvo trabajando de camarera se enamora de un cubano y tienen una hija, pero de repente el destino, o qué sé yo, la suerte o de repente el amor en sí, lo que pasó fue que en Miami había un rodaje de una película donde conoce nada más y nada menos que a Matt Damon, este actor famosísimo de Hollywood, y el click fue inmediato. Se enamoraron y se casaron y tuvieron tres hijos. Lamentablemente, tras 10 años de matrimonio, la argentina y Matt Damon parece que están en unos problemas terribles y todo indica que se van a divorciar. Qué pena, realmente. Vamos a verlo en la siguiente nota. El actor estadounidense Matt Damon últimamente está muy ocupado con la promoción de su película The Martian, la cual es uno de los taquillazos del año. Pero según se dice, no solo eso lo tiene ocupado, pues su mejor amigo del alma, Ben Affleck, lo solicita demasiado para salir de noche, ahora que se ha separado de su mujer, Jennifer Garner, con quien tenía una excelente complicidad, como se aprecia en este video de ambos. Aunque esto ya es agua pasada. Se rumorea que estas salidas han sentado mal en Luciana Barroso, la esposa argentina de Matt Damon, con quien tiene tres hijos, además de ser padrastro del primer hijo de Luciana. De ser ciertas las habladurías, el divorcio le costaría a Damon aproximadamente 140 millones de dólares. Así que ya sea por amor o por cuestiones prácticas, tal vez lo mejor para el actor de The Martian será volver a sentar cabeza y no rememorar aventuras de adolescentes con su compadre Ben Affleck. Tanto Damon como su amigo se casaron con sus respectivas parejas exactamente hace 10 años. ¿Será que volverán a coincidir en la separación? Y la actriz de 25 años australiana Margot Ruby, para quienes no lo ubican muy bien, ella interpretó a la esposa de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Bueno, esta rubia preciosa de ojos azules está ahorita grabando para representar a Jane en la película Tarzán, que van a estrenarse en verano del próximo año, en verano del 2016. Ella tuvo que viajar a Filipinas para hacer las grabaciones, pero tiene un alma realmente maravillosa porque se involucró y empezó a apoyar una campaña linda para ayudar a los niños más necesitados de Filipinas. Vamos a verla en la siguiente nota. Creo que he muerto y he ido al cielo. Esto es lo que ha publicado la actriz australiana Margot Ruby, para acompañar esta impresionante instantánea. Aunque pueda parecer que la actriz está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Filipinas, en realidad sigue trabajando. Margot se ha instalado en el país para filmar Tarzán y ha prestado su apoyo a una campaña para ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños. La intérprete, de 25 años de edad, ha querido compartir la experiencia con sus 1,3 millones de seguidores en Instagram con esta foto, añadiendo el subtítulo. Si visitas Filipinas, te imploro que hagas esto. 100 libras alimentan a 400 niños. O simplemente haz una donación por internet y alguien puede hacer la comida por ti. A su labor en esta campaña y al rodaje de Tarzán, hay que añadirle su papel en Suicide Squad. Está previsto que las dos películas se estrenen el año que viene, pero entre tanto trabajo, Margot sabe cómo desconectar en el paraíso. Y la actriz de Nickelodeon y cantante Ariana Grande, recibió a través de Twitter un comentario bastante fastidioso de alguna seguidora que tuvo palabras negativas con respecto al físico de Ariana. Ella no dudó en responder y respondió claro y directo. Vamos a verlo en la siguiente nota. Vaya, tweets, comentarios y declaraciones de este tipo no están nada bien, sobre nadie. Ariana Grande ha decidido denunciar el sexismo escribiendo unas frases en su cuenta de Instagram. Añadiendo, Ahí vamos de nuevo, estoy segura de que no soy la única que se siente de esta manera hoy. En caso de que necesites un recordatorio, eres hermosa. Es un bonito día para ser tú misma. La estrella del pop ha respondido así a un comentario publicado en internet, que decía, Me han preguntado si prefiero a Ariel Winter o a Ariana Grande. ¡Qué risa! Sin duda escogería a Ariel Winter. Las curvas son sexys, los palos no. Ariana quedó profundamente ofendida y supo poner en su sitio al autor, diciendo, La diversidad es sexy, amarse a sí mismo es sexy. ¿Sabes lo que no es sexy? La misoginia, objetivizar, etiquetar, comparar y criticar un cuerpo. Ariel Winter, protagonista de Mother Family, no tardó en responder y apoyar por Twitter a la estrella del pop. Gracias, Ariana Grande. Las mujeres deben empoderarse entre sí. Celebra al prójimo. Sois todas bellas. Ahí queda eso. Y la cantante estadounidense Taylor Swift se ha convertido en la artista musical mejor pagada del mundo durante este año, superando, inclusive, a Beatles. Pero ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto gana Taylor Swift anualmente y diariamente? Sentaditos, ¿ah? Porque la cifra realmente es impresionante. Vamos a descubrirlo en la siguiente nota. ¿Sabes cuánto gana Taylor Swift al día? Pues bien, siéntate que la cifra no es pequeña que digamos. Durante este año la cantante lleva generados 318 millones de dólares desde enero, lo que viene a ser prorrateado y en euros la friolera de 900.000 euros diarios, casi un millón de euros al día. No nos engañemos, no todo viene de la música. Perfumes, Coca-Cola y otros endorsements colaboran en la tarea de que los ceros se vayan acumulando en la cuenta bancaria de la cantante. Y es que Taylor no solo vende música, sino todo lo demás. Y a la vista de los resultados no parece hacerlo nada mal. Nadita mal, nadita mal. Aproximadamente en dólares, Taylor Swift gana un millón de dólares por día. Imagínense, increíble. Un millón de dólares por día, Dios mío. Bueno, qué bueno por ella, qué bueno por ella. Bien, ya no hablemos de plata, cambiemos de tema y hablemos del amor. Si yo les digo, a ver, piensen en una película romántica que las ha enganchado de principio a fin y que seguramente, inclusive, les ha hecho soltar varias lagrimitas. Yo me imagino inmediatamente como tres que realmente me encantan y que cada vez que la repiten en la tele o la tengo por ahí en Netflix o en un DVD, de todas maneras la vuelvo a ver y me vuelvo a enamorar de la película. Bien, Lorena Mondoñedo en la siguiente nota nos cuenta cuáles son las cinco películas románticas que todas nosotras deberíamos ver sí o sí. Vamos a verlo. Nos hicieron suspirar y arrancar más de una lágrima. Cada historia de amor que ha tejido la pantalla grande ha quedado en el recuerdo de los cinéfilos amantes de las películas románticas. Aquí te dejamos un recuento de las cinco mejores películas de amor de todos los tiempos. Las historias de amor de varios personajes son contadas en paralelo en la víspera de Navidad. La película Realmente Amor, situada en la ciudad de Londres, es protagonizada por Hugh Grant en el papel del flamante primer ministro británico que se enamora de una de sus asistentes. Colin Firth, que al ser testigo de que su novia le fue infiel, decide retratar sus memorias sobre papel, alejándose de la convulsionada ciudad para relajarse en una pequeña campiña donde solo tendrá la compañía de su asistente. Una bella mujer con la que no puede mantener una comunicación debido a la diferencia de idiomas, pero con la que termina ilusionado. El reparto también incluye a Emma Thompson, Keira Knightley, entre otros. Tom es un sujeto que cree fielmente en el amor verdadero, pero Summer tiene prejuicios sobre las relaciones amorosas luego de que sus padres se divorcian. Ambos se conocen y él decide conquistarla a pesar de la frialdad de la joven. Tras un breve romance, Trump decide relatar su historia de amor en 500 días para atender el universo de Summer y comprender el porqué de su separación. La cinta basada en el libro de Federico Moya revela la historia de amor de dos jóvenes con distintos temperamentos y estilos de vida. La película empieza cuando H deja la cárcel luego de golpear al novio de su madre. Amante de la velocidad y los entornos sociales rebeldes, conocerá a Babi, una joven de clase alta, delicada y deseosa de conocer al amor de su vida. Ambos deciden empezar una turbulenta relación a cuestas de la desaprobación de la familia de la joven. La cinta de 2012 catapultó a la fama a sus protagonistas, en especial al personaje de H, interpretado por el sexy actor español Mario Casas. Quizás muchos reconozcan la imagen de Audrey Hepburn convertida en un ícono de la cultura popular. Pero lo que también debes saber es que esta actriz europea se convirtió, en la década de los 60, en una de las estrellas de Hollywood más solicitadas y fuente de inspiración para muchas jovencitas de la época. Gracias a su sofisticado gusto por la moda y por ser la precursora del conocido Little Black Dress o Pequeño Vestido Negro. En 1961, la cinta Desayuno con Diamantes envolvió una gran legión de fanáticos por la historia de amor entre Holly Goligly, una aspirante actriz con una gran singular costumbre de desayunar mientras contempla el escaparate de la joyería Tiffany & Co. A pesar de ser escéptica en temas del amor, conocerá al nuevo inquilino de su edificio, Paul Barhack, un tímido escritor que gracias a ella sacará a flote las maneras de demostrar afecto. La conmovedora historia de amor es un clásico del cine de oro que muchas parejas han disfrutado a través del tiempo. La película de 2004 fue una de las favoritas del público romántico. La historia habla de un hombre mayor que decide convertirse en el narrador de una novela para una anciana, custodiada en un asilo para ayudarle a recordar algunos pasajes perdidos de su vida. Durante el recorrido de la trama, el espectador es testigo de un viaje en el tiempo para revelar el apasionado relato entre dos jóvenes que a pesar de sus diferentes condiciones sociales deciden darle una oportunidad al amor. Diarios de una pasión siempre cabeza la lista de las películas románticas más solicitadas por los fanáticos. Incluso sus protagonistas, Rachel McAdams y Ryan Gosling, llevaron su romance ficticio a la realidad. A pesar de que varios rumores señalaban que ellos no se llevaron nada bien durante el rodaje de esta película. Como dicen, del odio al amor hay un solo paso. Y a ti, ¿qué película te enamoró de principio a fin? Diario de una pasión definitivamente. Otra que me enganchó por completo fue el guardaespaldas. Y no, Ghost, también me fascinó, Ghost. Buenísima, buenísima. Y así podría seguir mencionando... Ah, Nothing Heals, por favor. Si no han visto Nothing Heals con Julia Roberts, tienen que ver esa historia maravillosa de amor. Bien, cambiemos de tema. No, ¿qué cambiemos de tema? Vámonos a una pausa, vámonos a nuestra primera pausa comercial. Y luego regresamos para zambullirnos en el mundo de la moda y la belleza con unos temas, chicas, que realmente les van a fascinar. Interesantísimos y sobre todo útiles. Y por supuesto, con Eyal Berkóer aquí en Pandora Slam más adelante. Ya regresamos. ¿Cómo están, amigos de todo el Perú? Les saluda su amigo Marco Antonio Melocevich. Estamos muy cerquita del sur, exactamente en Pachacamá. Este proyecto se llama Las Laderas de Pachacamá, gracias a la inmobiliaria DPI. Las casas son muy amplias, con tres dormitorios, realmente acogedora y lo más importante, con muy buena iluminación. Y este bloque, gracias a DPI Inmobiliaria. Los esperamos. ¡Gracias! 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 a todas estas famosas a tener unos looks impresionantes y ser referentes, muchísimas de ellas de la moda. Vamos a ver la nota que nos preparó a continuación Fiorella Cardoza. Hola chicas, ¿qué tal? Hoy echaremos un vistazo a la evolución de las famosas en cuanto a sus looks. Se sorprenderán con cada uno de sus cambios y no quedará duda de que el tiempo es el paradigma de la reinvención. Ellas son un claro ejemplo de que los años son los mejores aliados para mejorar tu estilo y encontrar un sello personal. Hoy los looks de Dalia, Shakira, JLo, Victoria Beckham y hasta la mismísima Sarah Jessica Parker lucen mil veces mejor que cuando tenían 20 años, con lo que no queda duda que el tiempo es el paradigma de la reinvención. Echemos un vistazo a su evolución. La cantante Jennifer López ha renovado su look notablemente y ahora es una de las famosas con mejor estilo en las alfombras rojas. Para alcanzar este título tuvo que olvidarse definitivamente de los peinados vaporosos como la vemos en esta foto del año 1998 y 2002. El secreto de su belleza fue invertir en diseños de vestidos exclusivos como ya nos tiene acostumbradas. El caso de Thalía es un poco curioso. Muchas mujeres creen que a medida que pasan los años, el maquillaje se convierte en su salvador. A la cantante le ocurrió lo contrario. Antes la actriz usaba maquillaje en exceso, ropa extravagante y ni qué decir de los peinados. Poco a poco la cantante fue adueñándose de un estilo sutil, delicado y muy elegante. Para muestra estas imágenes no podíamos dejar de nombrar a Sarah Jessica Parker. En los 80 la inolvidable Carrie de Sex and the City tuvo curiosos looks, muy diferentes a los que luce hoy. La actriz fue víctima de la moda ochentera que proponía melenas amplias y ropa ancha. Aquí la prueba. En ese entonces, ¿qué iba a imaginar que se convertiría en un ícono indiscutible del buen gusto? Lo mismo le pasó a Victoria Beckham. Tan solo hay que ver algunas imágenes de cuando era una spy girl para darse cuenta de que Vicky ha aprendido muchísimo sobre moda y tendencia en los últimos años. Solo hace falta ver una imagen actual para darse cuenta de cuánto ha evolucionado la esposa de David Beckham. Y Shakira también ha dado grandes pasos, no solo en su carrera musical. La colombiana ha sabido explotar su fama mejorando visiblemente su imagen. Aunque todos sabemos que Chucky es camaleónica por naturaleza, es evidente que ahora luce más refinada. Parece que la vida le ha enseñado que menos es más. ¿Qué les pareció la nota? Muy interesante, ¿no? Y cuánto han mejorado las celes. Bueno, esto es todo por hoy y ya nos vemos la próxima semana. ¿Qué tal el cambio? Y bien, en las mañanas, chicas, seguramente muchas de ustedes hacen y cometen este grave error. Se sirven su cafecito con leche para empilarse, para comenzar el día y se van y se olvidan de desayunar. Eso tiene que cambiar porque el desayuno es súper importante. Por eso Fiorella Tessén nos preparó una nota con cinco desayunos súper saludables y fáciles de hacer, que no nos van a tomar más que unos minutitos. Vamos a ver la siguiente nota de Fiorella Tessén. ¿Te quedas sin tiempo como para prepararte un buen desayuno? Es por eso que consultamos con el Dr. Arnaldo Hurtado, nutriólogo del AIVE. El desayuno ayuda a prevenir enfermedades y el sobrepeso. Beneficia nuestro rendimiento mental y, por supuesto, nutre el organismo. Solo debemos colocar una tajada de queso y otra de jamón dentro del pan integral. Recuerda que puedes llevarlo a la sandwichera para que el queso se derrita. Acompaña con jugo natural o yogurt. Pela la palta, quítale la pepa y cortale en tajadas no muy delgadas. Coloca sobre una tapa de pan y, si quieres darle mayor sabor, adiciona una pizca de sal. Acompaña este fresco sándwich con un vaso de jugo o tu yogurt favorito. Elige la avena instantánea que más te guste y coloca un poco sobre un pequeño bowl. Luego, agrega agua hervida caliente y mueve para disolver. Endulza a gusto. Recuerda que puedes tener un desayuno más completo acompañando con un huevo revuelto, jugo o yogurt. Se deben mezclar los ingredientes para luego llevarlos a la sartén. También se pueden cocer en el horno microondas. Solo necesitamos el recipiente adecuado. Podemos acompañar con yogur, jugo o un pan integral. Pica las frutas en pequeños trozos. Mezcla una cantidad prudente dentro de un bowl. Se puede acompañar con yogurt regular de dieta o griego. Finalmente, añade un poquito de salvado de trigo o granola que ayudarán a favorecer la digestión. Así que ya sabes, incluye en tu desayuno fruta, granos integrales, semillas, proteínas y probióticos. Además, mantente en movimiento y lleva una vida saludable. El cuerpo lo agradecerá. Muy bien, vámonos a una pausa. Pero al regresar, chicas, ya, ya está aquí en nuestros estudios el ex participante de reality. Él estuvo en dos realities. Combate y esto es guerra. Y ha conseguido realmente que las chicas mueran, mueran por él porque es muy churro, muy simpático y vamos a conocerlo muchísimo más. Voy a tener el gusto de conversar con él en una entrevista que ustedes solicitaron a través de Twitter, Logrando Tendencia. El Yalber Cover estará hoy en Pandora Slam, hoy ya, en unos minutitos. Vámonos a la pausa y regresamos con él. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo, cuando buen periodismo importa. Correo es visual. Correo es clave. Correo está en el mundo. Correo es útil. Correo es puro espectáculo. Correo está con el deporte. Correo cambió para ti. Con historia, siempre junto a los peruanos. Con información, siempre con hechos bien contados. Con el espectáculo, siempre entretiene. Con la familia, siempre te acompaña. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil, te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Usil TV. Y continuamos aquí en Pandora, Slam, chicas, tranquilas. Ya, ya está aquí. Eyal Bercoe, nuestro invitado el día de hoy. A pedido de muchas de ustedes a través de Twitter, que inclusive hicieron tendencia, pidiendo a gritos a Eyal Bercoe, hoy en Pandora, Slam. Y tengo el placer de tener a tremendo cuerazo. Eyal, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Primero, por la invitación. Quiero agradecerte. Y también agradecer a todos mis fans, que por ellos estoy acá. ¿Cuánto cariño, Eyal? ¿Qué se siente tener tanto cariño de las peruanas y que te pidan en la revista y que te pidan en el programa? Porque me imagino que tú me escribiste después de la tendencia que hoy me dijiste, Yanina, son mis fans. ¿Te acuerdas? A través de Twitter. ¿Cómo te sientes con tanto cariño? La verdad es un gran motivo para crecer, para continuar, para ser un ejemplo bueno. Por supuesto. Para la gente, para mis fans. Porque a veces, como te sientes bien, te sientes mal en lo real, en todas las cosas, no siempre estás 100%. Los fans te empujan, te ayudan, te apoyan y eso es un gran motivo. Sí, sí. Es lo principal. En los momentos malos, seguramente, recibir ese cariño es como una motivación para continuar adelante y seguir, ¿no? Seguir en este medio que no debe ser fácil. No, no es fácil. Además que también estoy, no estoy solo, tengo mi novia acá, tengo mis amigos, pero... Andrea Vélez. Sí, pero estoy sin familia, soy de otro país, de otra cultura, de otro idioma. De Israel, de Israel. Y comencemos por ahí, Eyal. ¿Qué hacías antes de llegar al Perú? Tú ya tienes más o menos tres años aquí en nuestro país, ¿cierto? Más o menos. Estoy dos años y cinco meses, más o menos. Dos años y medio. Pero antes estuve acá como viajando. Ya. No, no, no pensé que iba a quedar acá. Viajando, o sea, en Israel, creo que a una determinada edad los chicos se dedican a viajar y conocer Sudamérica o conocer diferentes países. Sí. ¿Cómo es? Cuéntanos. Ya, te voy a contar un poco para la gente, para que entiendan. Por supuesto, claro. En Israel es obligatorio hacer un servicio militar. Ya. Los hombres, las mujeres. Ajá. Porque es necesario, lamentablemente. Claro, claro. Y de ahí, cuando terminas tu servicio militar, que los hombres es mínimo de tres años, yo hice cuatro. Ya. La mayoría de la gente quieren un poco liberar. Por supuesto. Quieren libertar, quieren disfrutar, quieren divertir. Lógico. Hay gente que se van a estudiar, hay gente que se van a trabajar. Ya. Y hay gente que prefieren... Viajar. A pagar plata y viajar, conocer el mundo. Por supuesto. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué mejor. Y tú decidiste eso. Y empezaste por dónde? ¿Qué países has conocido? Bueno, la verdad no fue solo mi decisión, porque tenía, salí de una unidad muy especial y tenía muchas ofertas. Ya. Muy buenas. Ya. Y mis cuatro mejores amigos decidieron ir a viajar. Un año, todo Sudamérica. Ya. Y yo sé, como estuve con mis amigos y pensé que iba a ser, porque esas ofertas fueron muy buenas. Claro, interesantes. Con plata, con posición, con... podía crecer y todo. Profesionalmente, claro. Pero hay cosas en la vida que en este momento estuve joven y... Decides. Y decidir con mis amigos, porque es una oportunidad, una experiencia de una vez en la vida. Por supuesto, algo que jamás vas a olvidar. Por eso, cuando vas a tener familia, vas a tener hijos, no vas a poder viajar, no vas a poder hacer lo que quiero. Por supuesto. Además, claro, una unidad que ya tienes que ser más responsable. Exacto. Tener trabajo, estudiar y todo. Y esto de viajar, ¿a los cuántos años más o menos sucedió? Tú tenías... Yo terminé mi servicio militar en el 22. Ajá. Trabajé, ahorré plata hasta 23. Ajá. Con todos mis amigos, hicimos un plan los... Los cuatro. Los cinco, fuimos cinco. Claro, tú cuatro amigos y tú. Ajá. Y de ahí, en 23, comencé mi... Tu aventura, viajera con tus amigos. Sí. ¿Y qué países recorriste? Comencé en Argentina. Ya. Fui a Chile. Ya. Fui a... otra vez, quizá, Argentina. Te fascinó Argentina. Buenos Aires. Fui... Fui... Todo, todo. Fui... Todo Argentina. Todas las ciudades de Argentina. De Patagonia hasta... Qué lindo. Norte hasta el sur. Qué maravilla. Sí. ¿Y después? Y de ahí Paraguay, de ahí regresó otra vez a Argentina. Ya. A Brasil, a Bolivia. Guau. A Perú. Ya. A Ecuador, a Colombia. Y en Colombia regresamos a Lima. Ajá. Para una semana, dos semanas. Ya. Y de ahí fue el pasaje para regresar a Israel. Ajá. De Perú. Claro. Pero salieron... ¿Y cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo te contactaste aquí en Perú? Que cambió el rumbo de tu vida y de tus planes a futuro. ¿Qué sucedió? Eh, me ofrecieron como hacer un casting. ¿Y cómo contactaste? ¿Quién, cómo conociste? No, tenía una amiga que, no sé, que me dijo. ¿Del medio de la farándula? No es conocida. Ya. Pero, pero conocí a gente de los canales. Perfecto. Y se te presentó la oportunidad. Y me dijo, no, oye, si quieres quedar a hacer casting. Y la verdad, pensé como una experiencia, pensé que va a quedar un mes, dos meses. Claro. Una experiencia linda. Ya. Antes que iba a regresar a mi país. Ajá. Y ya, pero las cosas cambiaron. Cambiaron. También conocí a Andrea. Ajá. Andrea me presentó a Magriel. Magriel y Andrea me presentaron a Canal 4 y... Y todo se fue contactando y dándose para que realmente deseas y entres a este momento. Y de ahí fue como una pelota que no podía pasar porque todo fluyó muy... Muy rápido. No, no pensé que eso iba a pasar. Yo creo que las cosas en la vida pasan casualmente y tienes que arriesgarte y tienes que vivirlas porque de eso se trata, ¿cierto? Sí. Y te gustó el mundo de la farándula. Te gustó este... La verdad, soy actor. ¿Eres actor? Mi plan, bueno, yo tenía plan con Andrea también porque Andrea es muy inteligente, muy capa, muy... Muy linda, además. Sí. Además, ella ha estudiado actuación y se quiere enfocar en eso. Sí. Me estuvo contando. Y confía mucho en ella y teníamos un plan que voy... Primero tenía esa falta de idioma, falta de muchas cosas cuando entré a la televisión. Lógico. No, no sabía nada de español cuando entré a la televisión. No puedo creerlo. También cuando estuve viajando. Ajá. Y ya, me vi... No pensé que iba a quedar en un país, entonces no aprendí mucho. Ya. No aprendí. Hablé inglés, porque inglés habla en todo el mundo. Básico. Y aprendí palabras que aprendí así normal. No estuve estudiando, no estuve aprendiendo porque no... No era lo que le vas a necesitar. Y sin embargo lo hablas perfecto porque entiendes absolutamente todo y te comunicas perfectamente. Eyal, me piden un corte, un pequeño corte comercial y regresamos. Encantada de tenerte aquí en Pandora Slam y qué bueno que te sientas contento aquí en este país, en el Perú, que también ahora es tu casa. Vámonos a un corte comercial y regresamos, chicas, con Eyal Vercover. Ya volvemos. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil, te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Usil TV. Correo es la actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo, cuando buen periodismo importa. Correo es visual. Correo es clave. Correo está en el mundo. Correo es útil. Correo es puro espectáculo. Correo está con el deporte. Correo cambió para ti. Con historia, siempre junto a los peruanos. Con información, siempre con hechos bien contados. Con el espectáculo, siempre entretiene. Con la familia, siempre te acompaña. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Usil TV. Y regresamos aquí en Pandora, Slam con Eyal Vercover, Eyal. El idioma. No, espera, espera. Hay un tema que... Espera, espera. Que todavía falta. Cuéntame, cuéntame. Bueno, entonces, mi plan fue estar... Entrar a la actuación al toque, si no eres conocido. Si a mí me faltó idioma, no fue algo realista. Entonces, tenía que entrar a un reality. Claro. Porque eso te hace más conocido, más rápido. Por supuesto. Y mi plan fue estar allá por una temporada, dos temporadas. Y de ahí ya poco aprender actuación de acá, porque tal vez es poco diferente, hace poco clases. Tiene más idioma, tiene más... Español. Español, palabras y todo. Claro. Y de ahí, pero las cosas fluyeron y... Bueno, como tú dijiste, en la vida hay muchas sorpresas y no puedo planear todo. Por supuesto. ¿Cómo conoces a tu enamorada, a tu actual enamorada, que prácticamente ha estado durante toda tu estancia aquí en Perú contigo? ¿Cómo la conocí? Dos años ya, ¿no? Dos años. ¿Cómo se da el amor entre ustedes? Porque es una relación bastante bonita y que... Muy fuerte. Y que tú muestras, además, orgulloso y contento, ¿cierto? Sí. La verdad, tengo una relación muy... demasiado fuerte, porque pasamos de... Esos dos años también en un país que no tienes familia, no tienes nada. Alejado de tu país. Sí, estuve con ella casi 24 horas, porque yo vivo con ella. Ya. Y yo tengo negocios con ella. Ajá. Ella también fue mi presentante. Ajá. Y todo lo hicimos juntos. Claro. Entonces pasamos... También viajamos mucho. Entonces pasamos... Tengo una relación de dos años que una persona normal, creo, es por lo menos cinco años. Lógico. O sea, vives con ella, han viajado, han pasado muchos momentos. Porque en esos dos años pasamos demasiadas cosas. Fuerte, intenso. En esos momentos. ¿Qué es lo que más te gusta de Andrea? Muchas, muchas cosas. Nómbrame cinco. Cinco. Cinco cosas. Así que tú digas, ¿qué te enamoró? ¿Qué es lo que te mantiene enamorada de esta bonita relación? Bueno, hay muchas cosas. Yo como te voy a decir. Ajá. Primero es... Es una chica que ahora no hay muchas. Como te voy a explicar. Hay chicas que es para divertir, para, no sé, para salir, para esa cosa. Y hay chicas que son mujeres para casar, por ejemplo. Exacto. Como que son... Que las tomas en serio. Que son mujeres, no son niñas. Ajá. Y me gusta primero que es una chica buena, de buena casa, con valores, educada, fiel. Importantísimo. Que ahora en... no sé en el mundo porque está en Perú mucho tiempo. Ajá. Por lo menos en Perú puedo decir que fiel es algo que no... Que no se da en chicas. Que no... En chicas, en chicos. Y en chicos, la fidelidad es como... Es... Eso lo has observado de repente en el mundo... Y para mí es algo importante. Y lo has observado en el mundo de la faránula. No solamente en la faránula, también en el mundo de la faránula es más al extremo, porque en la televisión todo es poco más al extremo, pero en general también tengo amigos que no son de la faránula. Y que no son fieles necesariamente en su relación. Y tengo que tener... en mi relación, por ejemplo, para mí es muy importante tener una chica fiel, una chica que puedo confiar, que yo no tengo que buscarla, que preguntarla, que... Ella puede hacer su vida, yo voy a hacer mi vida y todo bien. Claro. Hay confianza. Hay confianza y la tranquilidad de que es una chica que jamás te va a engañar ni te va a sacar la vuelta, mucho menos. Y tú también eres un chico que cuando estás en una relación, como lo estamos viendo, lo cuentas orgulloso a pesar de que de repente para un chico que está en reality pueda darle cierta limitación, ¿no? Me imagino porque los... porque un reality obviamente te quieren involucrar con alguien más, quieren crear una novela y si tu enamorada no está en un reality, ¿eso te ha traído de repente algunas complicaciones? Sí. ¿En serio? Un montón. Lamentablemente en Perú lo que vende más es los escándalos, no sé si estás soltero, si tienes una pareja mediática. ¿Y se te han cerrado puertas a raíz de que de repente...? No sé si me cerró puertas porque la verdad... No se te han cerrado. Tengo muy buena imagen, todos me conocen como soy, pero eso te para poco. Por supuesto. Te da más dificultades. Ajá, ajá. Es más difícil. Sí, lo sé. Como... porque así es, lamentablemente. Es que yo también me pongo de repente en la otra posición, ¿no? Un productor de televisión explota de repente mucho más que se arme un... o que se genere una relación dentro de un reality. Eso a la gente lo consume, pues, ¿no? Claro, y eso me da mucha pena acá porque para mí no hay muchos ejemplos para la gente, para los niños en la televisión. No hay. Hay muchas personas, muchas pocas personas que son un ejemplo para seguir. Ajá. Para mí. Para mí, ok. Dentro de la televisión. Porque yo tampoco soy de Perú. Claro. Yo soy de otro país. También estuve de muchos países y yo sé cómo son las cosas. Sí. Y los... acá lo que venden más son los... Escándalos. Los escándalos y cosas... Y te han involucrado en escándalo serial también, ¿cierto? Un poquito. Sí. Y también hay mucha gente que le dan mucho pantalla... Ajá. Por cosas malas. Y, por ejemplo, en otros países, hay gente que hace escándalos, no lo quieren en la televisión. Es distinto. No, no... porque no quieren, no son un ejemplo, no es algo bueno. Ajá. ¿En Israel sucede eso? No. O sea, no hay... los escándalos no son necesariamente los que venden, sino... No, no, no. ¿La gente los rechaza? En lo que tiene mala imagen o escándalos o no es un buen ejemplo, no pueden entrar en la televisión. Mira tú, es totalmente diferente. Es... jamás, jamás. ¿Qué distinto? Porque... ¿Qué distinto? Yo no vino de una familia o algo pobre. Hay gente que lo hacen porque acá a veces lo que te da plata es los escándalos. Ajá. Porque si tienes escándalos, vende más, tiene más eventos. Y yo no voy a vender a mi imagen y mis valores, lo que mi mamá me enseñó y todo, mi familia, para tener un evento más o dos eventos más en discoteca o... ¿me entiendes? Claro, tienes las cosas claras. No vas a entrar en escándalos. Tampoco voy a entrar a un reality y si me dicen hacer algo que no quiero, no lo voy a hacer y no voy a aceptar para entrar. Ya ha sucedido. Porque estoy así. Te han... cuando has estado... porque tú has estado tanto en esto de guerra como en combate, nadie te ha exigido que hagas algo que no uno debe. Siempre has puesto las cosas claras ante las cabezas. No, me conocen a mí también, que tengo un genio y una personalidad fuerte. Pueden pedir algo, podemos conversar de algo, pero la última palabra es la mía. Entonces, depende de qué cosa es. Lógico. Si es algo que no quiero hacer, que es algo que no me parece, jamás lo voy a hacer. No importa si me da más plata, me da más posición, más cosas. No. Sí, lo parece bien. Yo veo más, la verdad que yo veo más el... yo quiero crecer más, veo más el futuro y no veo el momento ahorita, porque es que escándalos y esas cosas te da un trabajo para un mes y de ahí... Se acabó. Se acabó. Se acabó y tu imagen de repente quedó dañada gracias al escándalo. Y yo no lo voy a hacer. Me parece muy bien, me parece muy bien que tenga las cosas. ¿Para cuántos años tienes ella? Veinticinco. Veinticinco. Y tienes las cosas... eres un chico maduro, por lo que puedo captar. También. ¿Te consideras un chico maduro? También, pero también tengo gente que me cuidan, que me aconsejan. Como Andrea. Claro. Por supuesto, ella está a tu lado, pero todo el tiempo, ¿no? Sí. Cuidando a tu voz. Y, claro. Primero es Andrea, porque ella vive conmigo. Yo no puedo... Por supuesto. Yo no puedo solamente... como... puedo pedir consejos de mi familia, de mis amigos, que no están acá, pero no es lo mismo. Por supuesto. Ella vive los momentos y sabe cómo es las cosas exactamente. Eyal, nos quedan cuatro minutos, me anuncia Jesús, el productor, y quiero que te dirijas a la cámara a tus fans, que tienes un montón y que seguramente están admirándote y considerando que qué lindo chico de tener a una enamorada y una relación tan bonita y que alguien hable tan bonito de su enamorada, es súper bonito, decepcionante para algunas que seguramente pues sueñan con Eyal, pero quiero que les des un mensaje a todas ellas que te pidieron a heritos aquí en el programa, a hacerte esta entrevista tan bonita. Dirígete a ellas un ratito, así unas palabras para ellas. Bueno, la verdad estoy en buen contacto con ellos casi todos los días y ellos saben lo que siento, que lo quiero mucho a todos mis fans, a todas mis fanáticas y que estoy agradecido por el apoyo, por la ayuda, por todo, porque es muy importante, porque no soy de acá y eso es mi motivo y eso que a veces me ayuda a hacer cosas para despertar, para no estar flojo y nada más quiero mandar un saludo especial con un besote grande, que lo quiero mucho a todos y gracias por todo. Qué lindo, gracias Eyal. Y otro tema que quiero hablar. A ver, a ver, cuéntate. Todavía estoy escuchando que dicen que no, no, que yo no hablo español. Bueno, pero eso es obvio que, bueno, yo creo que mediante esta entrevista se da cuenta que hablas perfectamente el español, ¿no? Porque a ver, en los reality no te dan la oportunidad o el tiempo suficiente para hablar. Claro, el tiempo de la televisión vuela, pero tú has aprendido el español, en verdad que inteligente, ¿no? Porque el día a día te ha enseñado o te ha obligado a aprenderlo y te comunicas perfectamente y te felicito por eso. Muchas gracias. Hablas muy bien. No, estoy, la verdad, estoy muy feliz y contento y orgulloso de eso. Por supuesto, no es fácil. Para mí, como es un poder tener otro idioma. Otro idioma. Y sabes hablar inglés, además. Sí. Español y hebreo. Y hebreo, que es dificilísimo, Dios mío. Sí, puede entender un poco portugués. El hebreo es pero complicadísimo, yo he visto la escritura y me parece una relación más complicada. Por eso me costó también mucho para aprender español porque es distinto. Totalmente distinto. Tenía que cambiar hebreo a inglés, inglés a español. Entonces tengo siempre que pensar como en tres idiomas. Claro. Que no es fácil. Y a veces la gente se burlan. Yo quiero ver a toda la gente que está en la televisión que se van a Israel y cuánto tiempo van a aprender español, hebreo, o van a poder estar. No, es un mérito definitivamente de tu parte. Te felicito. Gracias. Me voy a despedir de ti. Fue rápido. O un video. Fue rápido. Muy rápido. Así se pasa. Me divertí mucho ya. Pasó demasiado. A mí me ha encantado tenerte. Quiero regalarle, a ver si Jesús está atento, quiero regalarle a las fans una producción preciosa que tuvimos porque te tuvimos de bombón en Mujer Actual y quiero ver un poquito de ese video para todas ustedes chicas donde ya él se destapó para la revista Mujer Actual. A ver si lo lanzamos. Vamos con el video. Mujer Actual. Guau, Iyal, Reggio, espectacular, te felicito. Ya chicas, están servidísimas la entrevista y el video de Iyal destapándose para Mujer Actual hace un tiempo. ¿Te gustó la producción? Sí, me gustó, me encantó, me divertí mucho. Qué bueno. Y tenía una linda experiencia y ojalá vamos a trabajar juntos pronto. Por supuesto. Nuevamente trabajaremos juntos, Iyal. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Éxitos, toda la suerte del mundo. Tienes una denombrada, tuve la oportunidad de conocerla en los cortes. Encantadora realmente y qué lindo que tenga una relación tan bonita y estoy segura que te va a ir muy bien en todo. Gracias por estar aquí. Gracias, Iyal. Bueno, se nos terminó el programa. Chicas, chicos, nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana por la web. De correo. Un beso enorme. Vivan felices todo el tiempo. No le dan caso a nada negativo. Aléjenlo, aléjenlo que la vida está para ser felices. Un besito grande. Gracias. Chao. Un besito grande. El President's Global Leadership